de Costa Rica. Este foro, llamado La Visión y el Compromiso de los Candidatos Presidenciales sobre el Derecho a la Comunicación, se realiza en el marco del proyecto de promoción de los derechos comunicativos. Para iniciar la actividad, vamos a tener las palabras de la señora Giselle Bosa, que es la coordinadora del programa, Proledi. Por favor. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Un agradecimiento para los señores candidatos presidenciales que nos acompañan ya en este auditorio. Durante la tarde de hoy, hemos hecho un programa para reflexionar alrededor del compromiso y de la visión que tienen los candidatos presidenciales y los partidos políticos alrededor del tema del derecho a la comunicación. La Universidad de Costa Rica, a través de dos instancias universitarias, el programa de libertad de expresión, derecho a la información y opinión pública, y la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, ha propuesto a la sociedad costarricense un debate que tiene que ver con un derecho humano fundamental. Partimos de que es necesario en Costa Rica fortalecer el ejercicio de una ciudadanía comunicativa. Una ciudadanía comunicativa no solo formal, a partir del reconocimiento en las disposiciones jurídicas de los derechos a la comunicación y a la información, sino también el ejercicio de una ciudadanía comunicativa reconocida que implique necesariamente dinámicas sociales más incluyentes, más diversas, más plurales y más participativas en el campo de la comunicación social. Sabemos que Costa Rica tiene amplias garantías para el ejercicio de las libertades individuales de expresión y de información, pero tiene carencias, insuficiencias en procesos más democráticos de participación en la comunicación social. Costa Rica tiene necesariamente que revisar una serie de procesos comunicativos que invisibilizan a sectores sociales de la población. Costa Rica requiere necesariamente de política pública y de normativa que reconozca estos derechos para toda la ciudadanía. No es justo, no es democrático que nos quedemos únicamente en un modelo de comunicación esencialmente comercial. Aunque la actividad comercial es legítima en la comunicación social, no es suficiente para garantizar un debate libre, desinhibido, democrático y un diálogo social en el que participen todos los sectores. Por eso nos motiva hoy, en el marco de un proceso electoral, conocer cómo se piensa desde los partidos políticos. Necesariamente en los próximos años este país tiene que recoger un debate que ya es dinámico en muchos países, especialmente en Sudamérica. Requerimos que el próximo gobierno, la próxima administración y la próxima asamblea legislativa se planteen como un aspecto esencial de la agenda política, revisar el tema de política pública en materia de comunicación. Y sin duda esto pasa por sensibilizar a la población y desde la universidad aportar a lo que es propio de las universidades en el ámbito de la investigación y de la acción social que son temas con los que está comprometido la Escuela de Ciencias de la Comunicación y el programa de libertad de expresión de esta universidad. Estamos planteando 10 principios para un debate público necesario. Y quisiéramos que los partidos políticos se comprometan hoy, no sólo con la universidad, sino también con aquellas organizaciones sociales que se encuentran completamente identificadas con esta lucha, con esos 10 principios y con la necesidad de que el país en los próximos meses y en los próximos años avance en estas dinámicas sociales. Les agradecemos y quiero dejarlos con la profesora Carolina Carazo, que presentará a nuestro primer invitado de esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Giselle. Muchas gracias a don José Manuel Echandi, que es nuestro primer candidato de esta tarde. Don José Manuel, como ustedes saben, fue defensor de los habitantes entre los años 2001 y 2005 y luego fue diputado de la República el periodo 2006-2010. Don José Manuel también ha sido docente universitario y en este periodo electoral se postula como candidato presidencial del Partido Avance Nacional. Hemos convenido con don José Manuel y con todos los candidatos que ellos nos harán sus comentarios durante 15 minutos y luego habrá un periodo de 5 minutos para que ustedes puedan hacerle preguntas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Tengan todos y todas y a las señoras miembros de la mesa principal un agradecimiento al proyecto de promoción de los derechos de comunicación a la Universidad de Costa Rica, sobre todo porque hoy la Universidad de Costa Rica y siempre ha democratizado lo que es el acceso a la información y parte del acceso a la información también es la posibilidad de que los candidatos a la presidencia podamos presentar nuestros proyectos ante los estudiantes en este caso y quiero felicitar a la Universidad de Costa Rica por invitar a todos los candidatos a la presidencia a poder expresarse sobre un tema tan importante como es el acceso a la comunicación y como es también la reforma a la ley de radio y televisión de 1954. Estamos hablando de una ley que fue prácticamente de mitad del siglo pasado y que los sistemas de información han ido variando constantemente con las nuevas tecnologías por lo tanto la legislación hoy en día es totalmente obsoleta y requiere de una reforma que venga a democratizar el acceso a la información. De igual forma cuando me correspondió ejercer como diputado de la República en el año 2006-2010, de los años 2006 al año 2010 presenté un proyecto de ley que se llamó Ley de Transparencia y Acceso a la Información que lo que perseguía era precisamente garantizar un principio constitucional establecido en el artículo 9 que fue el reformado que establece que el gobierno debe de ser participativo y al decir participativo quiere decir que en las decisiones que el gobierno tome debe de incluirse a todos los grupos y a todos los sectores. El acceso a la información es fundamental y consideramos como uno de los principales principios que el derecho a la información es un derecho humano es decir, es un derecho de todos los habitantes de poder accesar a la información. Y en ese sentido también consideramos que se debe de democratizar la posibilidad del ejercicio de este derecho y democratizar la posibilidad del ejercicio de este derecho es garantizarle a ciertos sectores de la población poder tener acceso a una radio poder tener acceso a una televisión me parece muy importante los llamados medios alternativos que son aquellas emisoras de radio que están ubicadas en ciertos sectores San Carlos, en Pérez Celedón y también emisoras, también canales de televisión que están también ubicados en estos sectores y la promoción de la posibilidad de que pueblos tengan su radio tengan su televisión es importante porque de esta forma estamos democratizando la posibilidad de ese acceso a la información. Asimismo, nuestro país que es un país pluricultural y multietnico tenemos más de 8 etnias indígenas y tenemos 21 territorios indígenas algunos de los cuales no hablan ni siquiera el idioma español por ejemplo, en la zona de Chiripó Alto y Bajo Chiripó los cabécares hablan cabécar y en la zona sur del país los noves hablan guaymí sería importantísimo también poder garantizar que estas comunidades indígenas tuvieran su emisora de radio y por qué no también soñar que en algún momento dado tengan su canal de televisión en el cual puedan exponer su cultura puedan exponer sus costumbres y también acceso a esa información la podamos tener todos los habitantes de este país. Por lo tanto, el Partido de Avance Nacional que es el partido que represento y dentro de la cantidad de partidos que están participando en esta democracia costarricense dentro del primer punto sería garantizar el derecho a la comunicación como un derecho humano para lo cual si es necesario hacer una reforma constitucional que lo establezca así estaríamos en la mayor disposición de establecer esa reforma constitucional que garantice ese punto medular el derecho a la comunicación es un derecho de los seres humanos es un derecho humano y como tal no puede limitarse ni puede también prohibirse en ninguna parte del territorio nacional. En la radiodifusión debe de ser también un interés público ¿por qué razón? Bueno, porque es importantísimo que las radios no vayan a estar en manos de unos pocos sino ojalá que las radios puedan estar en manos de muchos diferentes actores de la sociedad costarricense hay que respetar por supuesto las personas que ya tienen y aquellas empresas que ya tienen pues una concesión otorgada legalmente y que estas concesiones pues deben de seguir operando aunque sea con un interés comercial pero ya son radioemisoras y son canales de televisión que tienen muchos años de estar dentro del sector e incluso en el país existe Canara que es la asociación de medios de comunicación de radiales y que es una institución de interés público también lo que es Canara pero por supuesto no se puede limitar lo que es el acceso a nuevas emisoras de radio a nuevas emisoras a nuevos canales de televisión y esto debe de ser garantizado por medio de una nueva legislación que varíe algunos aspectos de la legislación ya obsoleta de 1954 la reserva de espacios para fines sociales es fundamental creo que tanto las radioemisoras actuales como cualquier otro tipo de radio que venga a futuro o de canales de televisión deben de tener espacios que sean de interés social para poder divulgar aspectos culturales y aspectos también sociales del país el principio de diversidad y pluralismo debe ser respetado en el sentido de que el pensamiento es diverso y que ese pensamiento diverso todos los canales deben de darle igual participación es interesante que hoy en día lamentablemente pareciera que algunos medios de comunicación invisibilizan a los candidatos a la presidencia y a los partidos políticos y solo le dan posibilidades de expresarse a cinco partidos políticos que según ellos son los que están encabezando las encuestas cuando muchos de los partidos por ejemplo que están de recién inscripción no podrían ser objeto de encuesta porque hasta el día de ayer el Tribunal Supremo de Elecciones indicó cuáles partidos habían cumplido con todos los requisitos cómo es posible que se hayan hecho encuestas antes de esta fecha que establecen posicionamientos de partidos políticos y que traen como consecuencia que ese acceso a la información que ese derecho a la información que hoy la Universidad de Costa Rica nos está garantizando a todos los partidos políticos no se haya dado en igualdad de condiciones me duele mucho que una universidad pública que es la Universidad Nacional por ejemplo haya invitado solamente a seis candidatos a la presidencia cuando debió haber invitado a todos los candidatos a la presidencia para poderse referir a los planes de gobierno más siendo un centro educativo público que debe velar precisamente por lo que hoy estamos discutiendo el acceso a la información el acceso a conocer las propuestas de los y de todos los candidatos a la presidencia me parece que el punto quinto más contenido nacional en el radio y la televisión es muy importante y deben de existir programas ojalá culturales que destaquen aspectos nacionales importantísimo conocer situaciones que viven las comunidades pesqueras por ejemplo en cuajiniquil de la cruz de guanacaste y la situación de estas comunidades o aspectos que viven nuestras comunidades indígenas como por ejemplo en talamanca las comunidades vibris este aspecto es fundamental para que exista una cultura en la cual todos los seres humanos podamos tener conocimiento de como viven los diferentes costarricenses en diferentes lugares del territorio nacional una pluralidad de medios creo que es importantísima es decir que es lo que estamos hablando que existan muchos medios de comunicación entre más medios de comunicación existan va a haber más información y vamos a lograr pues tener acceso a una comunicación y a una información amplia el fortalecimiento de los medios de servicio público es importantísimo yo quiero nuevamente resaltar a la Universidad de Costa Rica que está permitiendo que los partidos políticos pauten sin necesidad de pagar un solo centavo en igualdad de condiciones en todos los medios de la Universidad de Costa Rica creo que esto es un ejemplo de la democracia el Tribunal Supremo de Elecciones trató de implementarlo sin embargo algunas empresas comerciales no le interesó y ha sido pues prácticamente creo la Universidad de Costa Rica la única institución pública que está dando esa pluralidad de participación a todos los partidos políticos para que todos ustedes tengan acceso a la información y acceso a los programas de gobierno que tienen la totalidad de partidos políticos y no simplemente cinco partidos o seis partidos dependiendo del lugar donde los inviten ¿verdad? una amplia participación ciudadana es importantísimo siempre lograr este principio que fue una reforma constitucional del año 2003 cuando se estableció que el gobierno debería ser participativo y no debería ser nada más representativo que se debe de lograr garantizar esa participación usos sociales de la radio y la televisión digitales es fundamental como decía en un principio la tecnología ha avanzado hoy en día existe en el espectro radiofónico la posibilidad de que existan más emisoras de radio y siempre y cuando pues cumplan con los requerimientos necesarios como debe ser pagar las garantías sociales pagar los impuestos si es una empresa pues me parece que deben de estar perfectamente bien dentro del espectro radiofónico la posibilidad de que otras emisoras puedan surgir emisoras culturales algunas no deberían de pagar impuestos porque son de interés cultural deberían de dársele más bien apoyo económico me parece que las instituciones del estado también deben de planificar mejor lo que es la distribución de la propaganda porque realmente para poder tener una emisora de radio se requieren recursos y muchas veces lamentablemente las agencias de publicidad hacen un ranking también de emisoras y solamente las que están con un cierto cantidad de oyentes o una cierta cantidad de televidentes les recomiendan a las instituciones públicas invertir y esto no se democratiza porque así lo que se va a hacer es desaparecer muchas radios regionales y muchos medios alternativos entonces la distribución también de la publicidad que se logró con canal 13 creo que es el 13% que deben de pautar las instituciones del estado pues también debería haber un porcentaje de pauta de las instituciones del estado hacia los medios alternativos con la finalidad de poder garantizar la sostenibilidad económica de los medios alternativos de otra forma por más que hablemos de democratización si no hay recursos económicos esa democratización es muy difícil que pueda llegar y hay que garantizar el sostenimiento a los medios alternativos dichosamente las universidades pues tienen sus recursos porque el estado gira recursos y dichosamente también la visión de las universidades ha sido muy positiva en tener medios de comunicación que puedan exponer diferentes aspectos como hoy en día podemos estar hablando nosotros acá en la universidad de Costa Rica como partido avance nacional y las garantías de acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación debe de ser una prioridad es decir el estado por medio de una legislación debe de garantizar que ojalá la tecnología no se circunscriba única y exclusivamente al gran área metropolitana donde vive mucha gente vive la mayor cantidad de la población sino que también se circunscriba a zonas alejadas a zonas que según el informe del estado de la nación lamentablemente no gozan de un desarrollo humano igualitario como son y vuelvo nuevamente a hablar las comunidades indígenas que muchas veces no tienen ni acceso a la electricidad muchas veces no tienen acceso al agua potable no tienen acceso a letrinas no tienen acceso ni siquiera a una escuela digna para poder tener el estudio de sus hijos y de sus hijas entonces desde esa perspectiva como un derecho humano debemos de lograr que las tecnologías de la información y la comunicación lleguen a todos estos lugares algo importante es que la radio permite que llegue a muchos lugares y de esa forma también pues es garantizar que la comunicación vaya a estar en diferentes lugares del país un compromiso del partido de avance nacional de llegar al poder ejecutivo o de tener un grupo importante de diputados de democratizar el acceso a la información de lograr nuevamente retomar la ley de transparencia y acceso a la información que había sido presentada en el 2008 que había tenido el aval de varios partidos políticos sin embargo después algunos que habían firmado el proyecto ya no quisieron seguirlo apoyando y la reforma constitucional que me parece importantísima ya que en la constitución política debemos de establecer los derechos fundamentales y para poder consagrar el derecho a la comunicación con un derecho humano me parece que es vital que se haga una reforma constitucional que lo establezca muchas gracias por la invitación creo que más bien duré un poquitico menos y nuevamente felicitar a la Universidad de Costa Rica por la democratización de la información de los partidos políticos hacia los habitantes y en este caso hacia los estudiantes muchas gracias don José Manuel vamos a recibir tres preguntas como el espacio es corto para poder preguntarle tener la oportunidad para todos los candidatos entonces no sé si a ver adelante Andrea un micrófono si se escucha tiene buena voz todo mejor para que la escuchen debería ser un micrófono bueno muchas gracias mi pregunta es para el señor Echandi pero por consiguiente al resto de candidatos y representaciones de candidatos que vienen hoy acá yo creo que una de las razones de ser de este debate es que puntualicemos un poco en cómo es que vamos a apoyar el derecho a la comunicación usted dice una reforma constitucional bueno ¿qué va a procurar usted en esa reforma constitucional? porque por otro lado usted dice que es muy importante las radios comunitarias pero por otro lado dice que hay que respetar las concesiones que se han otorgado yo no sé si usted está enterado pero en este país tres cadenas comerciales tienen más del 50% de las concesiones de radio hay una cadena que tiene seis repetidoras en AM en las que transmite lo mismo es decir el derecho a la comunicación no se está dando en este momento entonces mi pregunta es ¿qué haría usted efectivamente porque existan radios comunitarias? ¿qué acciones emprendería usted para que existan esas radios? y segundo si usted apoyaría una nueva ley de medios en Costa Rica sí muy buena si quiere vamos ok ok bueno la pregunta es excelente Andrea y me parece bueno primero que todo la reforma constitucional es fundamental para garantizar el derecho a la comunicación como un derecho humano ¿por qué razón? bueno porque la constitución establece todas las garantías por lo tanto si está en una legislación una ley puede ser posteriormente reformada muy fácilmente mientras que la constitución el proceso de reforma es un proceso más difícil es un proceso en el cual por lo menos tiene que ser aprobada por 38 votos en dos legislaturas lo cual hace que cualquier procedimiento de reforma constitucional sea más extenso entonces ahí se garantizaría el derecho a la comunicación como un derecho humano y por supuesto estoy de acuerdo en reformar la legislación es decir no es justo como usted bien menciona que tres cadenas tengan el 54% de los medios esto no es una democratización y en ese sentido pues lo hemos venido viviendo nosotros incluso como partido de avance nacional donde nos han invisibilizado algunos medios de comunicación no digo que todos entonces desde esa perspectiva yo estaría de acuerdo en una reforma legal que garantice los medios alternativos y para lo cual incluso establecería un porcentaje de publicidad por parte de las instituciones del estado no podríamos obligar a las empresas privadas pero si a las instituciones del estado de que un porcentaje de la publicidad se establezca en medios alternativos lo hice cuando fui gerente general de la junta de protección social de San José y se manejaba un presupuesto en aquel tiempo de 300 millones de colones hablamos del año 98 donde las agencias de publicidad querían imponer solamente los medios que aparecían en los ratings y yo manifesté que por lo menos el 20% de la publicidad de la lotería nacional debía estar enfocada a los medios alternativos sobre todo regionales para apoyo a estos medios porque nada hacemos como bien decía Andrea si los medios no tienen recursos no pueden continuar operando porque tienen que pagar luz, tienen que pagar agua, tienen que pagar salarios, tienen que pagar electricidad, tienen que pagar una serie de costos que debemos de garantizar su sostenibilidad entonces me parece que en la ley podríamos lograr que las empresas del estado que son económicamente fuertes el ICE la junta de protección social de San José la caja costalista de seguro social que hace programas sobre todo de prevención de salud parte de su presupuesto sea dirigido a las emisoras regionales a los medios alternativos y por supuesto la posibilidad de contar con radioemisoras en diferentes sectores del país y como es el caso de las comunidades indígenas que mejor que poder lograr la difusión de la cultura cavecar la difusión de la cultura vibre o de la cultura enove para que todos la conozcamos y de igual forma que ellos mismos puedan preservar su idioma puedan preservar sus costumbres de una forma en la cual se garanticen sus derechos o de las comunidades pesqueras o de otras comunidades del país ya estamos en los cinco minutos pero vamos a atender una preguntita más para usted José Manuel que logramos tanto a quien pregunta como a quien contesta que siempre buenas yo soy Stephanie Monterrosa soy estudiante de comunicación y yo le quería preguntar porque a veces se habla bueno la publicidad es una buena forma de darle financiamiento a las radios alternativas pero también le falta equipo técnico por ejemplo o capacidades técnicas o de saber sobre comunicación para poder hacer comunicación o sea uno no puede esperar que donde no hay una radio surja de la nada entonces mi pregunta va más como por usted pensaría en implementar tal vez impuestos o algún tipo de de cobro o capacitaciones a ya los radios a los medios tradicionales para que ayuden a que estos otros medios se vayan formando porque igual lo que los medios tradicionales están pagando por las frecuencias tanto de televisión como de radio es una estupidez son como 5 mil colones entonces digamos para que también surjan estos medios alternativos y no solo los que ya existen que traten de sobrevivir más o menos con los que le dan la publicidad si sería interesante ver la posibilidad de establecer alguna medida en la cual hay una compensación de parte de las cadenas fuertes de radio y televisión que como muy bien decís pagan sumas ridículas por las por tener las bandas y por tenerlas para que den un soporte a estas emisoras culturales que sean declaradas de interés cultural o de interés nacional por la programación que tienen o por los lugares donde están ubicadas y de igual forma haber la posibilidad también de exención de impuestos hacia estas nuevas emisoras que vienen a establecer programas culturales que vienen a establecer programas beneficiosos para la sociedad sí, sí lo consideraría no, muy interesante le agradezco la propuesta porque la vamos a tomar en cuenta bueno, agradecemos a don José Manuel Echandi por haber participado esta tarde con nosotros porque hemos inaugurado nuestro foro lo invitamos don José Manuel a suscribir los 10 principios para un debate público necesario tenemos un libro afuera si usted tiene el gusto de suscribir los 10 principios aprovechamos también para agradecer a Onda Omed al sistema radiofónico de la UCR a Canal King que están transmitiendo este foro y de esta manera damos el paso al profesor Adam Monge que va a moderar la participación de esta tarde muchas gracias aplausos gracias Para continuar con el foro, les recuerdo que esta actividad se desarrolla en el marco del proyecto Promoción de los Derechos Comunicativos. Es un proyecto que impulsa la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y el programa Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública. Antes de continuar con el bloque de participantes, quiero hacer unas observaciones generales que nos pide la NAMI y que se me olvidó al inicio. En caso de alguna emergencia, y es muy importante, es necesario que ustedes suban las graditas que están acá, ahí encontrarán las puertas de emergencia. Las puertas de emergencia se abren presionando sobre las barras, estas activarán la alarma sonora de emergencias. Es importante también tener en cuenta que está prohibido consumir cualquier tipo de alimento dentro del auditorio y además es importante mantener el celular en el perfil de vibración, especialmente por la actividad. Muchas gracias. Para continuar con la actividad, vamos a tener las palabras del señor Justo Orozco, candidato presidencial del Partido de Renovación Costarricense. Don Justo es el fundador del Partido de Renovación Costarricense, ha sido docente universitario y diputado de la República en dos ocasiones. Actualmente se postula como candidato presidencial por el partido, es el mismo Partido de Renovación Costarricense. Igual que el resto de candidatos, Don Justo va a tener 15 minutos para referirse a su posición y de su partido sobre los derechos comunicativos y luego tendríamos un espacio de cinco minutos para hacer un intercambio con el auditorio. Muchas gracias. Buenas tardes, Don Giselle Bosa y compañero y la audiencia. Debo decirles que acabo de leer los 10 principios y son 100% compatibles con un proyecto de ley que está en discusión en la Comisión de Ciencia y Tecnología que tengo el honor de presidir. Y está para hacer un dictamen de comisión, incluso en ese proyecto pedimos la audiencia de Don Giselle Bosa. Ya le llegó la invitación, me imagino. Bueno, espero que esté por allá el próximo martes o algún martes porque nos preocupa el tema. Y les digo, los 10 principios podría agarrarlos uno por uno y realmente pues como un partido que somos de valores no sólo bíblicos sino también patrióticos, nacionalistas, creemos que el país debe buscar un equilibrio sin caer en extremos de algunos países como la hermana República de Venezuela. Tampoco podemos caer así a la libre como algunos países que no tienen ningún control. Somos un país pequeño que perfectamente puede ser modelo. Y al igual que el compañero José Manuel Echandi, sí agradecer también la oportunidad porque yo no soy de los que nos andamos quejando, pero sí aprovechamos todas las oportunidades que nos den porque realmente creo que es importante. Yo también soy grabado aquí en la Universidad de Costa Rica y me gusta mucho la insignia, la luz en aspicio. O sea, miramos la luz. Yo ya miré la luz. Y por eso estoy aquí muy contento, sabiendo de que el proyecto de ley que está bajo el expediente 17.957, en realidad puede decirse que ahí se marcan los 10 principios que ustedes están ahorita patrocinando, ¿verdad? Yo podría leer el discurso que me traía para acá, pero en realidad más bien quisiera contarles de este proyecto de ley, porque sí, definitivamente el principio uno, derecho humano, interés público, claro que sí, reserva el espectro para fines sociales. Eso es el principal de nosotros. Nosotros creemos que el espectro radioelectrónico, en esa ley de orden y regulación de la televisión y la radio nacional, el Estado debe tener más participación. En realidad no es posible que, por ejemplo, en campañas de salud como esta del dengue, y si se viene la del cólera, el Estado tenga que estar invirtiendo mucho dinero en pagar publicidad, cuando los medios de comunicación comerciales le devuelven muy poco dinero al Estado. Entonces yo creo que se debe buscar un equilibrio, y esa es la meta de este proyecto. También creemos que en el caso de la mayoría de ustedes, porque veo también a alguna gente ya adulta, pero la mayoría que son jóvenes, creo que el bien de manial del Estado, el espectro radioelectrónico, debe también aprovecharse para desarrollar el talento matemático nacional. Bueno, yo hablo matemático, era asesor de matemática, pero en este caso el talento artístico nacional. En realidad el desempleo es un problema, y realmente aquí los programas nos llegan casi todos enlatados. Ahorita lo que tenemos es más de un 80% de programas que nos vienen ya prefabricados y son transmitidos por todos los medios de comunicación. Y creemos que en esa ley estamos proponiendo que mínimo un 60% de los programas que se pasen sea de producción nacional. Eso le daría mucho empleo a muchos jóvenes. Tampoco no compartimos, como dijo una de las señoritas ahí, que no solo una empresa, sino que una sola familia sea la dueña de un montón de frecuencias. Estamos ahorita así como los taxis, que hay en realidad personas que aglutinan frecuencias. Entonces, creemos que si es un bien de manual del Estado, se debe distribuir mejor. Creo que a lo sumo una frecuencia por empresa, por familia, pero no pueden haber demasiados. Realmente en el partido nuestro no creemos en nepotismos. Es un partido de principios cristianos, cristocéntrico, pero con gran sensibilidad social. Dirigido a la social, con derecho a la empresa privada, derecho a que participemos todos, pero también con controles del Estado. Y también nos preocupa la programación que se pasa. Y aquí también la programación, no solo en los programas nacionales, que hay algún control en una oficina que hay de control y censura. Pero, por ejemplo, en las cableras, en las cableras se pasan programas no convenientes para menores a cualquier hora. Y creo que también esa parte formativa debemos nosotros de cuidarla. Entonces, vean que estamos más o menos en pinceladas, tocando los temas de los diez principios de ustedes. Claro que tiene que ser un derecho humano. La misma Constitución proclama la libertad de expresión. Y desde luego, no puede haber censura previa. Porque no, realmente somos un país libre. En el caso de nosotros, que no negamos nuestra fe, en nosotros mora el Espíritu de Dios. Y si mora el Espíritu de Dios, hay libertad. No como dijo un expresidente paraguayo. Donde estoy en costa de licencia hay libertad. No, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y en nosotros mora la libertad. Pero debemos saber usar la libertad para el bien común, para el bien social. No para que, en realidad, mucha gente lucre con esto. Y no se le saque provecho a programas culturales. Creemos que el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, deben tener espacios, lo que quieran, las franjas principales, para que se pasen programaciones que realmente vengan a dignificar un país. Que vengan a luchar por los valores, por las tradiciones. Y desde luego, que creemos en libertades. Ya después de mayoría de edad, cualquiera puede hacer lo que quiera. Pero realmente, protegiendo a un sector de la población, a un sector de niños y jóvenes, creemos que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura deben ser protagonistas en eso. Y yo, más bien, de verdad, como persona grabada con tres títulos aquí en esta universidad, me siento muy contento de que hayan publicado, que nos van a dar publicidad en la prensa, en la radio y en la televisión. Eso es parte de la democracia. Eso debería ser el Tribunal Supremo de Elecciones. En estos momentos, así como toma el Ministerio de Seguridad Pública, debería tomar el espectro radioelectrónico. Y realmente darle espacio igualitario a todos los partidos políticos. Porque hay veces no llegamos bien porque nadie nos conoce, ¿verdad? Y solo en alguna medida también se han usado los medios de comunicación, por lo menos comerciales, para dañar honras ajenas. Y realmente eso no es significante. Yo voy a dejar aquí mi discurso porque realmente un asesor me lo preparó con mucho entusiasmo, pero prefiero que me hagan preguntas. Porque realmente la solución que estamos dando es un proyecto de ley que algunos lo han confundido como una ley mordaza. No, nada que ver con una ley mordaza. Especialmente estamos tratando de que el Estado rescate su prioridad como dueño, como un bien de manial que es del Estado, como dueño de las frecuencias tanto televisivas como radiales. Entonces, en el caso de la prensa escrita, pues hay más libertad porque en realidad el Estado no se afecta demasiado. Pero en las ondas radioelectrónicas sí realmente creemos que debe ser un papel más protagónico. Y realmente nosotros decíamos en esa ley dejar plasmado que no es censura, que si no es protección a una población que no puede defenderse y también que el Estado recoja más impuestos a través del alquiler de las frecuencias o la concesión de las frecuencias. Creemos en la empresa privada, pero en la empresa privada con sensibilidad social. Yo voy a dejar mi discurso aquí porque realmente rellena en realidad todos los diez principios. Muchas gracias y esperamos a doña Gisela ahí, si Dios quiere, cuando la convoquen para que conozcan más el proyecto. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos. Le agradecemos al señor Orozco su intervención y abrimos el periodo de preguntas. Originalmente son cinco minutos, ¿verdad? Podríamos reconocer un poquito por el tiempo. Entonces, les agradecería entonces a las personas que están interesadas en hacer sus preguntas. Gracias. Buenas, primero excelente que se realicen estos debates y que los candidatos presidenciales se refieran a este tema tan importante. Efectivamente la concentración de medios, tanto especialmente por manos e incluso extranjeras, por ejemplo en canales de televisión, cinco de siete canales VHF son de mexicanos y cuatro de un solo dueño, que además es dueño de un montón de canales en todo lado. O sea, la situación es realmente grave y se ha monopolizado mucho el discurso y casi no hay radios comunitarias. Entonces, qué importante incluso, bueno en el caso de Don Justo, que se hubiera presentado un proyecto como este. Incluso que el proyecto defienda temas, por ejemplo en uno de los artículos como el derecho de las personas sexualmente diversas a estar presentes en los medios de comunicación. Eso me sorprendió que hubiera un artículo después de otros temas que se han dado relacionados con este tema y que fuera presentado así de su parte. Ojalá que esa política se extienda a otras áreas, porque sí hay un artículo que menciona eso y ojalá que se cumpla. Pero bueno, hay otras preocupaciones fuertes que uno encuentra en este proyecto. Por ejemplo, hay muchísimos artículos que regulan, por ejemplo, qué se puede mostrar y qué no se puede mostrar de ciertas partes en la televisión de forma muy detallada. El tema de qué violencia se puede mostrar y qué no. Que bueno, hay como un exceso de detalle en eso. Pero por ejemplo, la conformación de las juntas que regulan la comunicación es muy poco clara. Y se presta, ya que se nombran las juntas, por ejemplo, desde las municipalidades, desde los diputados, desde el gobierno. Hay una enorme posibilidad de que la política y de que especialmente el gobierno pueda nombrar muchísimos de los puestos dentro de la autoridad reguladora de medios audiovisuales y de la junta de medios que se crean en la ley. También crear una autoridad reguladora de medios audiovisuales que se llame ARMA. Me parece que es un poco como extraño ponerle ARMA a la autoridad reguladora de medios audiovisuales. Y también me parece un poco curioso que hay, incluso yo diría, excesivas similitudes entre la ley que usted presenta y el reglamento de medios de Argentina y de Venezuela. Incluso yo diría que eso es la misma, como un collage ahí. Creo que sería importante como abrir el debate para que participen más grupos y puedan formar parte de la formación de una ley, no que simplemente se presente, creo que eso le daría mucho más fuerza y le daría más vigencia. Pero bueno, qué importante que se presentara este proyecto y tal vez ahí para solventar las dudas. Muchas gracias. Bueno, yo tengo una pregunta porque usted habla de cosas que suenan muy bien, digamos, o sea, usted dijo un 60% de producción nacional, una frecuencia por familia, censura en cable, pero no veo esto muy viable, digamos, eso no es tan fácil de hacer como es de decir. Entonces a mí me gustaría saber cómo lo voy a implementar. Por ejemplo, la censura en cable tiene que ver ya con empresas que ni siquiera están en el país, entonces tiene que hacer como toda una gestión para que sí lo quieran hacer, para que cambien sus programas. El 60% de producción nacional también tiene que ver con quién va a comprar esa producción nacional para que la pauten. El hecho de darle las franjas principales al MEP y al Ministerio de Cultura, también, digamos, las franjas van por la publicidad que se pauta en esos horarios. Entonces me parece muy bien, pero me gustaría saber cómo se va a implementar, porque si no, se queda escrito en un papel y al final no se concreta. Una última pregunta para completar las tres y seguir el formato que hemos iniciado con los candidatos. Si no, le damos la palabra a un justo. Por favor. Claro. Bueno, le digo al señor, el joven que participó de primero, que tenemos un texto sustitutivo. Este proyecto, contrario a lo que creen algunos, porque apenas se está dando a conocer, se inició desde el 2010, que cuando yo inicié como diputado, por segunda vez también, no es que es una ocurrencia. Entonces, hemos hecho muchas consultas y algunos nombres se han cambiado y las instituciones se han reducido, para que no fuera muy burocrático. También, no solo se consultó las leyes de Argentina y Venezuela, sino también de España. También la de Cuba, porque nosotros en realidad no tenemos nada contra ningún país, nosotros no hacemos excepción de personas. Pero muchos países también, casi toda América Latina, México también. O sea, todos los... porque todos los países la tienen. Y nosotros aquí, nos hemos quedado aquí muy a la ligera. Entonces, sería bueno, también tal vez para la licenciada Giselle Bosa, que se lea el texto sustitutivo, porque es el que se está discutiendo. No fue el primero que inició, que incluso ese fue casi que desechado. Y se hizo otro más, una versión más pequeña y más adaptada al medio nacional. Bueno, la señorita que hace la segunda participación, no es que estamos soñando, es que realmente el partido de nosotros está creciendo. Mire, yo di clases estadísticas aquí, y soy matemático en la UCR. Entonces, yo sé cómo se hacen las preguntas y los sesgos que hay. Y yo me doy cuenta, porque soy fundador del partido hace 20 años, y ya hace 18 años estamos participando en la quinta campaña, y yo he visto el crecimiento en nuestro partido. Nosotros esto lo vamos a lograr con más poder. Ahora somos un solo diputado, pero nosotros estamos creciendo, y van a ver ustedes las diferencias. Yo no creo en las encuestas dirigidas. Y realmente yo siento el pulso, y esto se puede lograr realmente también con presiones. Yo espero que cuando Doña Giselle llegue a la comisión, pues también nos dé su veredicto. Vamos a irlo puliendo, pero esto tiene que llegar a ser en algún momento. Costa Rica, como dijo José Manuel Echandi, de verdad que tenemos más de 60 años de tener esta ley. Y no puede ser que nosotros nos quedemos 60 años, son más de dos generaciones, medidas cada 25 años. Entonces tenemos que irlo adaptando. No estamos soñando. De todas maneras, como creemos un Dios de milagros, apostamos al milagro. Hoy vi la entrevista que me hizo ahí en el periódico Universidad, por cierto, muy bonita. Mi único jefe es Dios, y solo a él me arrodillo. Y creo en un Dios de milagros, y es posible que ganemos la presidencia. Yo no entro derrotado. Estamos luchando por lograrlo. Si lo logramos va a ser mucho más fácil. Pero si no, pues tampoco vamos a llorar. Nosotros debemos esperar el tiempo de Dios. Pero eso en algún momento debe darse porque Costa Rica no puede quedarse rezagado sin un orden y regulación del espectro radioelectrónico. Muchas gracias. Le agradecemos la participación, el señor Gusto Orozco. Ah, bueno, tal vez termino para salvar a mi amigo Monestel, realmente amigo de la infancia, y le deseo mucha suerte también, Héctor. Que le vaya muy bien usted en la campaña. Muchas gracias. Precisamente, le invitamos entonces al señor Héctor Monestel, para que... Muchas gracias, don Gusto. Muchas gracias. Muy amable por el... Y a don Gusto también, como el resto de candidatos, lo invitamos para que se adhiera a los 10 principios con los cuales la Universidad y Proledi están impulsando formalmente. Amo la UCR. Bueno, entonces, le invitamos entonces a pasar a la mesa en la que tenemos el detalle de los principios. La primera Universidad y la Universidad de la Hora. Don Héctor. Gracias. Para continuar entonces con el bloque de presentaciones, me voy a permitir hacer una breve presentación de don Héctor. Es abogado y ha sido dirigente sindical durante muchos años acá en la universidad. Ha fungido como secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Aprendizaje y de la Universidad de Costa Rica, como ya les indiqué. Y representante del sector administrativo en el máximo órgano de decisión de la Universidad, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica. Y actualmente se postula como candidato presidencial del Partido de los Trabajadores. Don Héctor, usted tiene 15 minutos para expresarse acá. Y luego seguiríamos en un formato de cinco minutos para un diálogo con el auditorio. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Estaba un poco enfermo, pero me van a disculpar. Se fue un justo, ¿verdad? No, es que lo voy a felicitar por estar de acuerdo por la defensa de los derechos humanos, ¿no? Y me parece que si en particular está por el derecho humano la comunicación, pues ojalá extendiera esa adhesión a todos los derechos humanos. Quiero, por supuesto, agradecer y reconocer a quienes han tomado esta iniciativa, que me parece... Gracias. ...que me parece efectivamente muy importante y relevante. A Proledi, a la Rétmica, a la Escuela de Comunicación, a la UNED, y a todos los que han estado bregando en este tema, no de ahora, porque me consta que se viene bregando desde hace rato atrás. Tal vez quisiera empezar, de acuerdo con la metodología con la que se nos indicó para este evento, respondiendo a las preguntas que se nos hizo a los candidatos. Y que si nosotros, desde el Partido de los Trabajadores, estaríamos de acuerdo en reconocer el derecho humano a la comunicación, por supuesto que sí. Que si estaríamos de acuerdo en dotar de un cuerpo normativo que regule todo el ordenamiento de las comunicaciones en este país, por supuesto que sí, es una necesidad. Que si estamos de acuerdo en que deben haber contenidos de índole cultural, de estímulo a los valores artísticos nacionales e universales, digamos, en el espectro radiofónico y televisivo, por supuesto que sí, también. Y quise empezar por donde quería terminar, porque esas fueron unas preguntas específicas que se nos están haciendo. Empezar por ahí, por donde iba a terminar. Y tratar entonces ahora sí de ubicar por qué es que nosotros, y en qué fundamentamos esta adhesión y este apoyo y este reconocimiento de la comunicación como un derecho humano. Un derecho humano al que están asociados otros derechos humanos muy, de manera muy directa, como es el derecho a la información y como es el derecho a la libre expresión. Y desde ese punto de vista, para nosotros, creo que entonces es muy oportuno que ubiquemos, que si hablamos de un derecho humano, no es un derecho humano aislado. Deberíamos verlo entonces en la palestra de los derechos humanos, que integran el bloque, digamos, de legalidad y de constitucionalidad de este país. Y entonces el derecho a la comunicación como derecho humano tendríamos que equipararlo con el derecho a la educación, con el derecho a la salud, con el derecho a la tierra, por ejemplo. Y entonces estamos hablando de una reivindicación de carácter democrático. Y por eso sería muy raro que ustedes escuchen aquí a un candidato decir que no está de acuerdo con un derecho humano. Porque es una cosa democrática en la que sería como extraño que estuviéramos en contra de ese derecho humano. Salvo los cínicos, ¿verdad? Que vengan a mentir aquí. Pero eso que es muy bonito, como está el derecho a la educación, como está el derecho a la salud, como está el derecho a la tierra y como hay otra serie de derechos humanos en nuestra Constitución y en convenios del derecho de los derechos humanos suscritos por el país. son muy bonitos en la letra. Porque la materialización de esos derechos humanos depende del acceso a los medios para materializar esos derechos. Me explico. Si en la Constitución nuestra se dice que el derecho a la tierra es un derecho, los campesinos sin tierra en este país tienen que luchar, pelear, llevar gas, garrote y bala para poder materializar ese derecho. Porque de la Constitución no le cae del cielo el derecho. Igual uno podría hablar de otros derechos que tienen que efectivamente hacerse en la experiencia de las personas o de los grupos de lucha y de presión. Y aquí entonces estaríamos hablando efectivamente de un derecho a la comunicación y el medio para materializar ese derecho a la comunicación es precisamente el espectro. tanto radiofónico como televisivo. Y en ese sentido nosotros pensamos que hay una tarea por delante de recuperar efectivamente para lo nacional, para lo público y para lo social ese espectro que hoy está en manos privadas y en manos de consorcios empresariales. Y esto me lleva entonces a un segundo aspecto como para ir bajando a tierra. Esta discusión sobre el derecho a la comunicación efectivamente no es nueva ni en el país, ni en la universidad. En lo particular trabajé aquí en la universidad, en el Canal 15, durante todos los años que trabajé aquí. Desde el Consejo Universitario promovimos el reglamento de los medios de comunicación que ya está establecido como tal, de los medios de comunicación de la universidad. Y bueno, el tema del derecho a la comunicación no es, repito, como nuevo en la discusión. Lo que sí es nuevo, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, para no caer en quimeras o en utopías o en engaños, es el contexto en el que hoy estamos discutiendo cómo acceder a ese derecho. ¿Cuál es ese contexto? El que ha impuesto, a partir de los tratados de libre comercio, esta lógica infernal y aberrante del mercantilismo a ultranza, de la apertura, porque en materia de telecomunicaciones, hoy estamos discutiendo este derecho en el marco de una apertura del mercado a las telecomunicaciones. Es decir, de un canal abierto para la inversión privada extranjera y nacional. Si queremos entonces, efectivamente, materializar un derecho y no dejarlo en una letra muerta, tenemos que tener políticas claras de cómo vamos a enfrentar y hacer material este derecho en ese contexto, cuando toda la tendencia más bien empuja a lo contrario. Entidades como la SUTEL, por ejemplo, fueron diseñadas al propio precisamente para implementar la apertura en telecomunicaciones. Es decir, la entrega de un bien de maniado, de un bien nacional del Estado, que además ya está. Entonces, ese contexto para nosotros es muy importante porque como partido, en lo particular con respecto a telecomunicaciones y en lo general, con respecto a los tratados de libre comercio, nosotros estamos por la derogatoria de los tratados de libre comercio. Y vamos a tratar de recuperar la soberanía nacional en lo que tiene que ver con telecomunicaciones. Y cuando hablamos de esto, hablamos así como hoy, y se los puedo contar porque es una realidad, los campesinos de Medioqueso están a punto de ganar la tierra, con la lucha, con la movilización, y saben a través de qué vía jurídica lo están logrando, a través de la expropiación. Que nosotros veníamos exigiendo la expropiación de esa finca para que se repartiera entre las familias campesinas. Hoy hay que hacer algo similar con respecto al espectro nacional y recuperarlo precisamente para democratizar el acceso a la comunicación. Nada hacemos, repito, con la letra, si no tenemos el medio de producción a nuestro servicio, si no tenemos ese acceso. De tal suerte que para nosotros entonces, este contexto es muy importante tenerlo presente actualmente para esta lucha, porque es una lucha que tenemos por delante. Y miren ustedes, cuál es el estado actual normativo de la comunicación en este caso. Hemos llegado hoy al absurdo de que se está intentando criminalizar el acceso a ese espectro radiofónico, por ejemplo. Hoy las llamadas radioemisoras piratas, que en realidad no son piratas, los verdaderos usurpadores y pecaristas son esos grandes consorcios que han venido usurpuando y explotando el espectro para su enriquecimiento privado, para su interés de lucro. Hoy más bien cada intento que hay de acceso a ese espectro es criminalizado. Empezando por Canara, hoy el Colegio Periodista lamentablemente hace eco del empresariado contra estos intentos de accesar de manera ilegítima a ese espectro, como le está ocurriendo a esta emisora de Cielos Abiertos en Guapiles, en Cariari. Y entonces, desde esa perspectiva, nosotros tenemos una tarea urgente y si no ya la del rango constitucional, que es un poco más jurídicamente complicado, es definitivamente abolir la actual ley de radio, que tiene efectivamente casi 60 años, obsoleta. Y es tan obsoleta que ya no solamente no nos sirve como instrumento para este contexto, sino que yo les voy a leer nada más un parrafito de un informe de una auditoría que hizo la Contraloría General de la República el año pasado sobre la nueva situación del espectro radiofónico en el país y de las telecomunicaciones en el país, ya con SUTEL, TLC y todo, y toda la moda del libre mercado, del libre comercio vigente. ¿No? Y le llama la atención al Minay y le llama la atención a la SUTEL porque no vienen cumpliendo absolutamente en nada, en ninguna de sus responsabilidades, competencias y obligaciones. Aquí cualquier trabajador que lo sepan los estudiantes en este país, en esta universidad, si llega tarde, si falta, lo sancionan. Hay una especie de escala de sanciones según las faltas. Y en este país vemos que los grandes jerarcas son negligentes, no cumplen con sus tareas, no cumplen con sus deberes y la corrupción cunde a diestra y siniestra y aquí nadie los sanciona y la impunidad va a diestra y siniestra. Y dentro de esos aspectos que señala la Contraloría General de la República que conste no el Partido de los Trabajadores para evitar sospechas, digamos, señala lo siguiente, que esto es en un resumen ejecutivo hacen una pregunta, se hace la Contraloría una pregunta, ¿qué encontramos? En la auditoría de las frecuencias y de todo esto. Y dice, el Minade no ha promovido acciones para actualizar las tarifas vigentes desde el año 1954 del impuesto de radiodifusión y tanto el destino como los montos recaudados resultan inciertos para este ministerio para este ministerio y para esta Contraloría. Es decir, pagan una miseria. No pagan, estos cánones que pagan son prácticamente ridículos. Cualquiera de ustedes va hoy a querer producir un programa de televisión, un programa de radio, una emisora y simplemente va a tener que pagar un platal mientras que el que detenta y el dueño de la frecuencia, pues evidentemente está haciendo las grandes ganancias. Con algo que se ha señalado acá, que está penetrando precisamente la inversión extranjera a hacerse dueña del espectro cada vez de manera más avanzada. Yo quisiera como ir terminando, nada más mencionando que por supuesto respaldamos también y reconocemos la posición valiente y de dignidad de la Universidad de Costa Rica con respecto a su posición en esta discusión que es hoy candente de la migración de la televisión analógica a la televisión digital en donde sabemos que ahí también hay una gran voracidad de inversionistas y en donde quieren sacar efectivamente el interés público y social de ese espectro. Termino entonces haciendo nada más mención de un conjunto entonces ya muy puntuales de propuestas que desde el Partido de los Trabajadores estaríamos no solamente promoviendo ahora en este proceso sino que vamos a estar acompañando ahora o más adelante independientemente de los procesos electorales. por supuesto que estamos por elevar a rango constitucional el derecho humano de la comunicación pero eso sí que sea un derecho que contemple la defensa de la soberanía nacional y la democratización de ese espectro. Que tenga un carácter no solamente de interés público porque interés público lo tuvo Cruzitas por ejemplo pero nosotros decimos que además del interés público tiene que tener un interés social. Hablamos de la ley nada más una ley que nacionalice el espectro que haga una distribución de ese espectro para las redes comunitarias para las redes sectoriales para las redes sociales que el Estado se reserve un porcentaje de la frecuencia hablamos de de por supuesto de revisar muy bien y con esto termino dejando planteada la inquietud de este contexto en el marco de los tratados del libro de comercio y la recuperación que tenemos los costarricenses que hacer del espectro y todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones. Bien, gracias. Se me quedaron varias cosas ahí pero hasta ahí entonces. Gracias. Muchas gracias. Héctor. Ahora pasaremos al periodo de preguntas entonces les agradezco a las personas que gusten preguntar a Héctor para que se refieran a estos cinco minutos que quedan. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Perfecto. Bueno, Héctor, entonces le agradecemos por la participación y le invitamos a suscribir los 10 principios para un debate público necesario que está impulsando la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Comunicación Colectiva y el ProLey y muchas gracias. Para continuar nos va a colaborar la profesora Andrea Alvarado, perdón, disculpe, es que ando sin antiguos. Es profesora de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y la profesora Alvarado continuará con la señora Dagmar Facio, candidata a la vicepresidencia del Partido Frente Amplio. ¿Se gusta? Andrea. Dos. Ahora sí. Muy buenas tardes. Es un gusto para mí poder presentar a doña Dagmar Facio. Ella es filóloga de profesión, administradora de empresas, una reconocida activista social y se postula como vicepresidenta de la República por el Partido Frente Amplio. En esta ocasión ella representa al candidato presidencial José María Villalta. Bienvenida a doña Dagmar. Le damos como a todo el resto de candidatos 15 minutos para que presente sus posiciones sobre este tema y después pasaremos a la parte de preguntas. Muchísimas gracias por esta invitación y muchísimas gracias también a José María que me ha permitido venir en su nombre. Es muy agradable encontrarnos hoy discutiendo sobre este tema y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en el mundo en que estamos viviendo. Es un mundo globalizado, nosotros somos parte de ese mundo globalizado, eso ha sido el efecto de un modelo para mí perverso donde Costa Rica perdió todo lo suyo y se entregó a todas esas corrientes que vienen de afuera y que realmente no nos representan. Desde luego que el Frente Amplio está de acuerdo con que se incorpore el derecho a la comunicación como un derecho humano y desde luego ¿quién va a decir que no? O sea, yo creo que ninguna de las tres preguntas pueden ser contestadas por nadie como no, eso es en realidad. A mí lo que me ocupa y luego presentaré más sobre los detalles de las propuestas del Frente Amplio, lo que me ocupa en este momento es que tratamos de judicializar la política y hoy por hoy aunque escribamos en piedra lo del derecho humano de la comunicación, eso no quiere decir que se va a dar en este país. Yo quiero recordarles el artículo 9 de la Constitución, dice el gobierno de la República es popular, representativo, alternativo y responsable. Yo les pregunto si escrito aquí esto tiene alguna validez, ni nos representan ni mucho menos nos dejan participar. Entonces, sólo ver la parte integrada a la parte judicial no es suficiente ni a lo que queremos apuntar. Yo quisiera hacer, porque a veces se nos olvida y yo les puedo contar que, bueno, Andrea sabe que yo tuve un programa de radio y lo pude mantener por seis años porque la Compañía Nacional de Fuerza y Luz me lo permitía, pero ningún, había prohibición absoluta desde Casa Presidencial que cualquiera otra de las instituciones me dieran publicidad. Entonces, lo que me entraba por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz era suficiente para pagar el programa y así lo mantuve. Es absolutamente injusto, injusto. En el caso, por ejemplo, de las AM. O sea, simple y sencillamente a pesar del que tienen un rating y que tienen una gente que les escucha porque hay muchísimos programas de interés, pues simplemente se les deja a un lado. Pero yo quiero, luego de cuatro o cinco días en que yo he sido víctima de esa víctima de esa prensa que no, o sea, prácticamente inhumana y que no da derecho a ninguna comunicación. O sea, lo que yo pueda decir ante un medio es usado en mi contra. A pesar de las advertencias, pero no me lo van a sacar de contexto, no, no, no. Y decía aquí que aquí no había censura previa, por favor, si a mí me entrevistan y luego publican y no publican lo que yo dije, ahí hay una censura previa. ¿Verdad? Y nosotros los costarricenses, pues como estamos un poco domesticados, como decía don Pepe, nos aguantamos todo. En realidad, uno tiene que reclamar. Entonces, yo quiero recordarles una cosa que realmente fue tan dolorosa y tan, vuelvo a usar la palabra, perversa, como fue el memorándum del miedo, que hoy por hoy es el que están usando. nada más les voy a leer una parte, porque yo creo que esto la gente tiene que recordarlo. Dice, estructurar y lanzar campaña masiva en medios de comunicación. Más allá de lo que se puede hacer en las comunidades y en las empresas, es tampoco el tiempo que queda que no hay que tener pudor alguno en saturar los medios de comunicación con publicidad y precisamente por el corto tiempo es imperioso dirigir la campaña de dos direcciones. Uno, desbancar la idea de que esto es una lucha de ricos contra pobres. Eso requiere escoger muy bien los rostros de la comunicación masiva del sí y utilizar casi exclusivamente trabajadores y pequeños empresarios. Asimismo, debemos subirle muchísimo los decibeles y la presencia mediática discursiva a la agencia social del gobierno. Estimular el miedo. Este miedo es de cuatro tipos. Uno, miedo a la pérdida de empleo. Aquí pareciera muy recomendable utilizar intensamente testimoniales de gente, testimoniales de gente, gente hablando, ¿verdad? Y en situación precaria que pueda perder el empleo o ya lo perdió como consecuencia de la no aprobación del TLC. Esto además es vital para reforzar la idea de que esta no es una lucha de ricos contra pobres. Del mismo modo, es posible que en regiones específicas tenga un gran impacto visibilizar los casos concretos de empresas que han postergado inversiones, que han recortado turnos o que se están considerando irse del país por la no aprobación del TLC. Dos, miedo al ataque a las instituciones democráticas. Es crucial convertir al sí en equivalente con la democracia y la institucionalidad. Es lo que decía Eduardo Ullivarri, hay que ir llenando al sí de un contenido de valores y al no en equivalente de la violencia y de la lealtad con la democracia. Aquí hay algo muy importante. Esta campaña ya dejó de ser racional y en consecuencia sobre el contenido del TLC. Así, el argumento de la defensa de la democracia es el único recurso que nos queda para movilizar la emoción de la gente que está a favor del TLC. En este momento, la gente que está a favor no solo no tiene motivación alguna, sino que se siente intimidada por la motivación que muestra la gente del no. Hay que entender una cosa, nadie está dispuesto a morir por el libre comercio, pero tal vez sí por la democracia. Hay que darle una motivación ética y no solo instrumentar al sí. Tres, miedo a la injerencia extranjera en el no. Hay que restregar por todas partes, yo sé lo que es restregar por todas las partes, la Nación, la Extra, la Teja, todos los radios que se han referido a mí en los últimos días. Hay que restregar por todas partes la conexión del no con Fidel, Chávez y Ortega, en términos bastante estridentes. Es posible que este tipo de campaña pueda incomodar a alguna gente, pero es casi seguro de que puede tener un impacto considerable entre la gente más sencilla, que es donde tenemos los problemas más serios. miedo al efecto de un triunfo del no sobre el gobierno. Todas las encuestas detectan un grado importante de satisfacción con el presidente del gobierno. Mucha gente simplemente no ha hecho la conexión de que un triunfo del no en el referéndum dejaría al gobierno en una posición precaria, en su efectividad totalmente reducida y a un país en situación de ingobernalidad. Esta conexión hay que inducirla. Este es un argumento que puede ser que puede que solo funcione para ciertos sectores, pero puede ser muy efectivo sembrando la duda. Hay tres preguntas que debemos sembrar en la mente de la gente, que pueden hacer que les tiemblen el dedo si están pensando votar por el no. Uno, ¿están dispuestos a poner en riesgo la estabilidad económica que casi todo el mundo reconoce como un logro del gobierno? ¿Están dispuestos a volver a la época de Abel cuando no gobernaba nadie, no había ningún sentido de rumbo y no pasaba nada en el país? Tres, ¿han pensado quién va a mandar en el país si gana el no? Respuesta inducida para la pregunta, van a mandar Albino, Merino y Carazo. Entonces, les leo esto porque en realidad a pesar de que todos estamos de acuerdo con, es más, con los dos, los diez puntos, esto va más allá, esto es una decisión política. el poder es el que tiene la palabra y nosotros tenemos que arrancarle la palabra al poder, tan es así que Laura Chinchilla ayer le dijo a las señoras y a los niños que se presentaron en su casa que eran unos cobardes, le dijo a los diputados que eran unos vagabundos, o sea, simple y sencillamente ellos se atribuyen la palabra y mienten y mienten y mienten. Entonces, yo les pregunto, sí, sí, como proyecto, desde luego que ustedes tienen que exigirnos a nosotros que nos refiramos a este tema, pero yo les pido a ustedes, esperando que lleguemos al gobierno, vamos a permitir que se siga dando la manipulación que se da de los medios, o sea, yo no le tengo temor a la oposición, o sea, yo no le tengo temor a la empresa privada manejando medios, me parece una barbaridad la concentración que hay, pero las democracias son así, o sea, tenemos que oír a todos y en este momento nosotros, costarricenses, no somos escuchados en ningún lado. Por eso me imagino que le temen a las radios comunitarias, me imagino que le temen a una nueva ley de telecomunicación y de radio, o sea, le tienen miedo a todo, porque ellos están muy cómodos y saben que estas cosas están terminando. Para el Partido Frente Amplio, desde luego que apoyamos que sea parte de la Constitución el derecho a la comunicación, pero nosotros creemos que antes tenemos que llegar a un gran acuerdo nacional. Los costarricenses necesitan ser escuchados, nosotros no tenemos dónde hablar y una de las primeras medidas que se tomarán en el Frente Amplio cuando llegue al gobierno es convocar a todos y todas las que quieran participar en esas conversaciones, no es diálogos entre los de arriba, el verdadero diálogo se va a hacer cuando se haga con el pueblo y cuando el pueblo decida que las cosas hay que cambiarlas y entonces el gobierno tendrá el apoyo popular para hacer esos cambios. Si no, no importa cómo se llegue al gobierno, si no hay el apoyo de la gente que ha dejado de ser escuchada, no tenemos mucho que hacer. En cuanto a los contenidos culturales, eso es parte de la economía perversa, pues a la gente le gusta más ver programas en inglés, no se aplica la ley, con el cable no hay nada que hacer porque ni siquiera está aquí, pero con los canales nacionales es que fácil es hacer plata y no invertir nada en Costa Rica porque ellos siempre compran, simplemente compran los enlatados, nos los dan y así no tienen ni que pensarse en un buen programa cultural porque sí, para hacer combate y programitas de ese tipo están buenísimos, pero eso no es cultura. y también entonces en esta medida la cultura ha sido, la cultura costalicense ha sido constreñida, está absolutamente abandonada, el Ministerio de Cultura es el que menos presupuesto tiene, no es importante, o sea, las manifestaciones culturales no son importantes y eso hay que reclamarlo, ¿verdad? otra cosa que el Frente Amplio propone es que los periodistas que trabajan en los medios no puedan ser echados sin ningún derecho simple y sencillamente porque no concuerden con la línea editorial, eso no puede ser, nos quejamos de los periodistas, decimos que son unos vendidos, pero por favor, son seres humanos que necesitan comer, y entonces ¿cuántas veces tendrán que tragarse sus palabras para que simple y sencillamente para que para poder seguir trabajando? Eso no se vale, eso no se vale. Y otra de las propuestas que tenemos es la cláusula de conciencia que es que el periodista que no esté de acuerdo con la línea editorial se pueda ir del trabajo pero se le tienen que respetar su antigüedad, su cesantía, no es posible que simplemente se vaya como si nada. A mí me parece que una de las cosas más graves en realidad es lo que está pasando con ese periodismo, al estar esa concentración de medios en manos de unos pocos y de unos pocos que todos piensan igual, pues, ¿a dónde van a ir a trabajar? ¿verdad? ¿a dónde van a ir a trabajar? En el caso de las radios comunitarias, no es para que nos escuchen a nosotros, las radios comunitarias tienen que servir para que nosotros, los que estamos aquí en la meseta, escuchemos a todos los que están en toda Costa Rica, no podemos seguir tomando decisiones aquí y pensando que son buenas para los para los o sea, para las otras personas, toda esa diversidad, este fin de semana yo estuve en Talamanca y en realidad lo que aprendí ahí fue maravilloso, es un mundo que nosotros no conocemos y que ni siquiera nos preguntamos cómo es que están, así que ha sido invisibilizado, yo les recomiendo que vayan, yo les recomiendo que estudien la cultura Bribi, es realmente otra cosa y por eso sería tan importante que recuperáramos recuperáramos la radio, la radio comunitaria, la radio social, pero no pongamos en peligro la propiedad, las radios privadas, o sea, si esto es una democracia, todos y cada uno tenemos derecho a expresarnos, nos guste o no nos guste y los costarricenses tendremos que aprender a ser tolerantes y una de las maneras para que el gobierno tal vez escuche es si la gente tiene posibilidades en la radio, en la televisión o en los medios escritos. Quiero leerles, nada más para terminar, de Santiago Albarrico, una nota que me pareció dice, hay algo terrible sin duda en que la única libertad inalienable radica realmente en la universalidad del lenguaje, constituye al mismo tiempo un atentado contra el lenguaje, no una revolución como la poesía, sino una amenaza de disolución, una mentirilla nos permite a veces escapar de la fuerza o defender nuestro amor y con medias verdades construimos en ocasiones los andamios de una gran verdad colectiva. En un mundo con dinero y poco amor, la libertad adopta a menudo las formas menos hermosas, pero un ejercicio público, desbocado, premeditado y sistemático de libertad antilingüística acaba por arruinar la posibilidad de comunicar y la credibilidad de todos los habitantes. En un mundo con mucho dinero, publicidad, grandes medios, susurrado, susurrado, perdón, de grandes medios de comunicación y poderes políticos, tentaculares y parlanchines, el riesgo es que el que te quiero, susurrado por nuestro amado o nuestro amado, en la trenza nocturna, el abrazo estremecido, en la intimidad de nuestro pajar, nos suene tan hueco y tan sospechoso como una promesa electoral o el anuncio de un liberador bombardeo humanitario. Santiago Alvarrico. Muchas gracias, doña Dagmar, por sus palabras. Abrimos entonces el espacio para preguntas y comentarios, así que por favor, tres comentarios o tres preguntas levantando la mano. Buenas tardes, soy estudiante de comunicación colectiva y bueno, dentro de lo que usted plantea como acciones que se van a hacer para poder en realidad garantizar la democratización de la información es esto del acuerdo nacional, de hacer llegar a las personas y a partir de ahí empezar a formular, pero si para la campaña que se está gestionando en la escuela y en la universidad ha sido tan complicado llegar a concientizar a la gente de que esto no es un asunto de los medios ni de los comunicadores sino de todos, ¿cómo lo pretenden hacer ustedes? Bueno, es que la única manera de resolver eso es conversando con la gente. El problema que existe en Costa Rica es que ya nadie confía en el que llega al gobierno o en el que hace promesas electorales. Entonces, hay que recuperar la confianza de ese costarricense olvidado, de ese pueblo no representado, de ese pueblo no participativo para que ellos sean los que nos digan cómo es que se deben hacer las cosas. No se vale que desde la meseta sigamos tomando decisiones metidos en una burbuja de una manera autista. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Por allá. Buenas tardes. Es de parte de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa. Usted hablaba mucho sobre el tema de las radios comunitarias. En Costa Rica no existen radios comunitarias. En un gobierno del Frente Amplio ¿cómo solucionarían esa problemática? ¿Cómo habrían espacios para que las personas realmente hicieran radio comunitaria y el gobierno realmente garantizara que la gente participe desde sus comunidades? Pues yo diría que para comenzar los que tienen ahora el poder sobre las franjas devuelvan lo que no usan paguen lo que es justo pagar no se vale que paguen una miseria y hagan millones al año en publicidad y esa gente sería la que con dineros que se recojan de ahí se puede propiciar la compra de equipos y llevarlo a las comunidades. Y además hay muchísima en la radiofrecuencia hay muchísimos espacios que están sin usar subutilizados y que pueden el gobierno perfectamente recuperarlos si en realidad la franja radioeléctrica es nuestra es de las comunidades nosotros somos los que deberíamos de darle permiso a los otros para que tengan los radios que tienen en primer lugar tienen que estar las comunidades y eso es una de las maneras de poder conversar y escuchar a la gente que no está aquí en San José. Tenemos una pregunta por allá ya solicitada. Doña Magra yo le quisiera consultar o quisiera pedir si pudiera detallar más su experiencia reciente como como objeto de los medios de comunicación no estoy seguro que todas y todos los que estamos acá conocemos en detalle a qué se refiere usted entonces si pudiera detallar un poquito más para una mejor comprensión muchas gracias. Gracias en el mes de abril o mayo no estoy segura cuándo fue no tengo la fecha exacta Laura Martínez me invitó a participar en un debate recién había muerto Chávez y era sobre la situación de Venezuela hace 20 años y ahora ¿verdad? Entonces me invitaron a mí porque yo tenía información sobre los cambios en Venezuela y llevaron a tres señores que bueno palo duro ¿verdad? pero no importa yo sé contestar y no eso a mí no me afecta y ahora que yo fui nombrada para participar en la papeleta del Frente Amplio desde luego que ahora en internet nada se olvida y nada se borra entonces sacaron pedazos o sea los ubicaron como querían y yo quedo como la chavista más chavista como si ya me quisiera ir a vivir allá y como si yo estuviera tratando de traer ese modelo aquí a mí me llamaron de la Nación y la Teja me hicieron una entrevista larga y me sacaron de contexto ¿verdad? porque no hay derecho o sea yo puedo pedir ahora que me o sea yo voy a hacerlo o sea ustedes tienen que decir lo que yo dije ¿verdad? no que todo queda en medias palabras medias frases entonces la solución el encabezado lo que dice es que Dagmar es que Dagmar Facio o la vicepresidenta del Frente Amplio es le gustaría tener un gobierno como el de Venezuela algo así ¿verdad? yo la verdad es que ya no pierdo mucho tiempo en cómo lo dicen porque francamente yo sé lo que yo pienso eso fue en ese momento y yo como parte del Frente Amplio creo que nosotros tenemos una una Costa Rica diferente o sea nosotros no somos iguales a nadie nosotros para comenzar ni petróleo tenemos ni somos caribeños ni bailamos como ellos entonces nosotros tenemos que tener un gobierno de acuerdo a lo que nosotros tenemos o sea no podemos inventarnos más y esa es la propuesta que el Frente Amplio hace vamos a dar paso a una última pregunta para cerrar con doña Dagmar gracias buenas tardes este escuchando su su última intervención y como como un agregado a la misma ¿cómo ha sido el trato en el tema de participación del Frente Amplio en los medios generales televisión radio prensa en fin ¿cómo ha sido el recibimiento o puertas cerradas o cómo ha estado? el otro es ¿cuál es la política que van a seguir con los operadores de telefonía de televisión? el caso de yo represento una reserva en el sur de Punta Arenas y resulta de que es gente que dijéramos población que no tiene a duras penas para comer y tenemos doscientas antenas de claro este generando impacto ambiental ¿verdad? entonces me gustaría conocer su posición gracias yo no puedo dar un paso atrás si República Dominicana Nicaragua y Honduras no lo hacen conmigo entonces yo creo que el gran engaño del TLC ese perversa entrega de soberanía así la estamos pagando muchísimas gracias a doña Dagmar por su tiempo y la invitamos a suscribir los 10 principios para un debate público innecesario claro que sí con muchísimo gusto invitamos al profesor Carlos Sandoval a que venga por acá para que presente a nuestro próximo candidato para continuar vamos a tener la presentación de la señora Luz vamos a ver Luz María Alpizar Luaisa candidato a la vicepresidencia del partido Nueva Generación le agradecería que pasara a la mesa principal por favor muy buenas tardes continuamos en este foro acerca acerca de la visión y el compromiso de los candidatos presidenciales sobre el derecho a la comunicación y en esta ocasión nos corresponde escuchar a doña Luz Mari Alpizar Luaisa quien es ingeniera química y administradora de empresas quien se ha desempeñado como docente como vicepresidenta del colegio de ingenieros químicos y que en la presente campaña electoral se presenta como candidata a la vicepresidencia de la república por el partido Nueva Generación y en esta ocasión representa al candidato presidencial don Sergio Mena como las demás personas doña Luz Mari dispone de 15 minutos para hacer su presentación luego de la cual tendremos 5 minutos para preguntas y respuestas de manera que bienvenida doña Luz Mari y tiene la palabra Muy buenas tardes a todos y todas las presentes agradecemos mucho este espacio que se nos brinda a un partido como Nueva Generación uno de los partidos de más reciente inscripción a nivel nacional en el sentido de su historia política en el país simple y sencillamente para poder ubicar un poco a los presentes con nuestros enfoques quiero decirles que nosotros en estos últimos tres años hemos recorrido este país y hemos estado cerca de la gente hablando exactamente de un tema tan difícil como es el tema de la política porque si bien es cierto muchas veces no se le abre la puerta a un político ya de mucha carrera pero siempre existe por lo menos una presentación de él la gente lo conoce pero cuando la gente nueva como nosotros llegamos a un pueblo y tratamos de hablar de la política para luego ir cayendo los otros temas nacionales desde nos vuelve a ver también con una gran preocupación y a cuál es la conclusión que hemos llegado y por qué en nuestras líneas de los proyectos hemos tocado temas de fondo como lo es la transparencia porque ese tema de transparencia es lo que ha hecho que los costarricenses y las costarricenses no crean en los que queremos pararnos al frente de ellos y liderar algún proceso ya de ningún tipo ya no se cree ni en el comunal ni se cree en el que está en una junta ya no se cree en el que quiere hacer la representación pero porque es que no se cree no se cree exactamente por este tipo de temas porque la transparencia se dejó de lado y se dejó de lado también ¿por qué? por un problema de base de comunicación entonces yo quiero decirles invitarlos que ustedes puedan ver nuestras propuestas en el sentido de que nuestra primera propuesta se fundamenta en la transparencia y en la comunicación ¿por qué? porque la gente desinformada es gente que es manejada la gente desinformada con modelos como los que actualmente tiene Costa Rica donde está tan concentrada la comunicación y donde no podemos tener acceso una gran mayoría entonces se dice lo que se quiere de la forma que se quiere para que se entienda como se quiere y después no tenemos posibilidad de la gran población acceder a lo que podríamos llamar verdad aunque no existe la verdad absoluta pero sí los diferentes criterios para la construcción a las preguntas igual que los otros compañeros y compañeras que me preceden desde luego que es muy difícil decir que no ¿verdad? se fundamentan en grandes líneas según lo hemos entendido en el ordenamiento jurídico que incorpora el derecho humano de la comunicación por tanto es lógico entender que nos enfrentamos a un reto de un derecho y yo nada más quiero porque sé que ustedes lo conocen el artículo leerles el artículo 29 de la constitución cuando dice que todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito y publicarlos sin previa censura pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio del derecho muy interesante que nuestra constitución pues así lo establece y establece que todos debemos de comunicar y podemos hacerlo siempre y cuando mantengamos ese cuidado a la hora y que vamos a estar sujetos a una posible censura si nosotros nos vamos a exceder pero nunca se dice lastimosamente en la mayoría de las cosas que establecemos en el país desde el punto de vista jurídico ¿qué pasa cuando un derecho más bien no se es limitado? entonces muy bien se nos dice cuál es el derecho y se nos dice y si usted se abusa el derecho puede pasar esto pero nunca se escribe qué va a pasar si más bien se me limita el derecho y eso creo que es el tema fundamental que estamos hoy acá hablando porque ¿qué es lo que sentimos ante la necesidad de un cambio jurídico como este que se está proponiendo? Exactamente que hay una terrible limitación a ejercer un derecho ¿por qué? porque ha sido entregada y como se entiende que todo lo que es lo de radiodifusión tenemos que verlo igual como cualquier otro recurso del país no podemos verlo como algo aislado porque así como la riqueza marina es un recurso así como la tierra de este país es un recurso así como el agua es un recurso nosotros como costarricenses tenemos que entender que estamos en este momento ante una propuesta que también está hablando de un recurso porque un recurso es lo que le va a permitir a este país desarrollar le va a potenciar su desarrollo ¿cómo vamos a potenciar el desarrollo sin una base de comunicación justa y sobre una base de comunicación abierta? ¿cómo va a participar el pueblo en el desarrollo de un país si se le corta el derecho a la comunicación efectiva eficiente? entonces sobre esa base desde luego nosotros tenemos que estar de acuerdo con el cambio tenemos que estar de acuerdo con la actualización porque hay un proyecto de ley establecido pero vamos a lo mismo necesitamos hacer un cambio es un hecho que ya lo dijeron los compañeros anteriormente nos rige una ley muy vieja no solo en este campo sino en otros por lo tanto necesitamos entender que tenemos que actualizarnos porque ni estamos viviendo el momento que se vivió cuando se estableció esta ley hace casi 60 años ni la forma de cómo se ven los recursos es la misma ni la tecnología que existía es la misma por tanto nosotros tenemos que entender y apoyar todas las iniciativas que sea la actualización de ese concepto de bien de bien público del bien que está en manos de pocas empresas y que están direccionando a lo que se quiera y no a lo que se necesite yo nada hago con tener un derecho si ese derecho me es limitado y ahí es donde viene el tema de la conciencia ¿cuándo este país va a reaccionar a las preguntas que ustedes han hecho? ¿cuándo va a reaccionar la gente? ¿cómo van a hacer para que la gente participe? solamente cuando nosotros le hagamos conciencia a la gente de que está perdiendo una capacidad que tiene de que el país tiene muchos recursos pero nosotros el modelo que se ha seguido es un modelo que ha cortado en algunos de ellos la autoridad del pueblo para ejercerlos entonces sí estamos de acuerdo con el tema del cambio estamos de acuerdo con la actualización y sobre esa base entendemos también que cuando se trata de globalizar todo pues entonces como que todo de todos y al final no es de nadie es un hecho que si los pueblos escucharan a sus propios líderes en sus comunidades hablando de sus propios problemas y también rindiendo cuentas de lo que a lo que se fueron ellos presentados o lo que ellos representan y dando y dando ellos a su propio pueblo vía algún mecanismo de comunicación rindiendo las cuentas de qué se hizo con cierto dinero que se tiene o qué o qué se está haciendo por la cultura de ese pueblo es un hecho que el pueblo se involucraría pero hoy nuestras propias comunicaciones aún en algunos medios nacionales son también digámoslo así globalizadas a San José hablamos desde aquí y no desde la visión de los pueblos entonces si es necesario abrir en los pueblos ese tipo de posibilidad para que ellos mismos conozcan es increíble lo que se han logrado en algunas comunidades en las que si se tiene acceso a algún programa de radio propio ¿verdad? eso concientiza a la población quisiera también aprovechar esta oportunidad que se nos brinda para más bien puntualizar más que las otras preguntas que era mucho que si teníamos si estábamos de acuerdo o no que si era importante desde luego que sí es entender que a mí me pueden dar un derecho pero el Estado como administrador tiene que designar cómo va a tener recursos para ese derecho el hecho de que ganemos pasar un proyecto de ley el hecho de que logremos un nuevo reglamento un decreto ejecutivo en el país no nos asegura que eso se vaya a aplicar si no existe una posibilidad de recursos y es un hecho que pensemos nada más en el derecho a la educación nosotros nos granjeamos y disculpenme la palabra de que tenemos la educación pero en este país hay niños en escuelas marginales donde reciben muy pocas horas comparados con otros niños de otras escuelas también públicas entonces ¿dónde está el recurso para que el derecho a la educación realmente sea por lo menos en un nivel aceptable para todos? entonces igual pasa con un recurso como este es decir ¿dónde están los recursos? pues en el mismo bien solo que el bien los cedimos yo les hago esta pregunta a ustedes porque lo que más me interesa es llamar a la conciencia hoy en el sentido como nosotros hemos caminado las comunidades y hemos visto ¿cómo es la ley de arrendamiento en Costa Rica para una casa? resguarda hasta el aumento por año en función de la inflación de manera que el que es dueño de aquello de aquel bien que pone en una casa que alquila se asegura que hoy él está cobrando algo en un monto pero se le asegura por la misma ley de arrendamiento que puede aumentarlo conforme va pasando el tiempo en función de un indicador económico ¿por qué? porque es un recurso privado y hay que cuidarlo pero parece que cuando se accede al recurso público se nos olvida que es público que más bien tiene muchos dueños y por tanto deberíamos de cuidarlo entonces si hablamos de recursos para estos temas sabemos que el recurso está ahí solo que el recurso está más rápido el recurso está en este momento lo cedimos de manera muy sencilla quiero ir puntualizando en el sentido de que cuando hablamos de qué aspectos son relevantes que deberíamos de considerar nosotros como partido hemos pensado que el derecho a la información pues es la principal una de las principales bases de una sociedad consciente por esto que estamos hablando para que las personas conozcan la realidad de su propia sociedad no vamos a pensar que la gente se nos va a unir a grandes proyectos se tiene que unir desde la comunidad y solo así vamos a ir subiendo en su involucramiento hacia preocuparse por la nación y que la libertad de los medios de comunicación es la que tiene que demostrar que es la que le va a ayudar a los ciudadanos para que conozcan sus otros derechos y también sus otros deberes dentro del partido Nueva Negación clamamos y vamos a buscar ese acceso al verdadero derecho el respeto por las opiniones y los diferentes enfoques porque tenemos que ser una sociedad solidaria y pluralista el manejo eficaz de un bien o recurso que ya lo he abordado pensando que el Estado es el administrador y que debería demostrar la eficiencia la claridad en el manejo y de los responsables que están manejando el bien dentro de lo que está y ustedes pueden verlo en nuestra página nosotros tenemos un punto de eficiencia del Estado donde lo que queremos es que el Estado pueda proyectar vía los medios de comunicación que se tengan la rendición de cuentas ustedes saben que en Costa Rica pues hay algunos que han firmado eso se supone que deberían de proyectar la información en la página web para ver cómo se está trabajando pero no deberían de ser algunas de las instituciones todas las instituciones del Estado deberían de proyectar sus presupuestos y deberían de demostrar en qué se están gastando los recursos y en cuál departamento donde las cosas no están caminando pero eso no se dice pero eso no sale a la luz pública por eso creemos muy importante volver a retomar un bien que hemos cedido para poder entonces comenzar a hacer la proyección hacia la información hacia la comunidad y con respecto a la última pregunta que si quiero pues leer acá algunas ideas es qué políticas consideran necesarias para promover la producción y la difusión de contenidos nacionales de radio y televisión que aseguren mayor diversidad y pluralidad de las expresiones culturales hemos propuesto y en forma muy resumida crear un evento de muestra de producción anual para dar a conocer los trabajos de todos tanto jóvenes como personas de la sociedad de productores que en los que se pueda hablar por televisión y por radio con temas de actualidad y que la producción esté en manos de muchos de nuestros jóvenes y de nuestros profesionales porque aparte de que se consideren eventos para ayudar a los jóvenes a que desarrollen y tengan más seguridad en la producción que se pueda hacer otra opción es trabajar en conjunto con universidades y escuelas para conocer qué tipo de contenido serían más atractivos para los diferentes espacios en la sociedad y promover desde luego también algún tipo de actividades que una a la comunidad llámese como en algún momento existía en Costa Rica el Festival Grano de Oro y otros eventos en educación y rescate de derechos y de valores creemos entonces que la comunicación es un derecho pero que la primera conciencia que tenemos que tener es que tenemos un bien que estamos mal utilizando o que se cedió de manera tal vez muy tranquila verdad donde el pueblo no ha tenido una injerencia en ese 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 y que ahora este este nuevo proyecto es una gran oportunidad para entonces organizar y pensar de manera diferente cómo vamos a manejarse bien les agradezco mucho su atención muchísimas gracias ahora tenemos cinco minutos para hacer preguntas quien quiera en este momento formular alguna pues es es la oportunidad alguien quisiera el compañero buenas tardes mi pregunta va dirigida al tema de participación ciudadana este es pienso que de los de los grandes retos que tiene el país es promover la participación ciudadana que es la que hace que el tejido social recobre su valor verdad cuál sería en ese tema de participación y de tejido social la posición que tienen ustedes para mejorar y poder salir adelante en este tema muchas gracias bueno básicamente creo que le voy a contestar con una experiencia dentro de todo este viaje de más de tres años en este país sin sin apoyo económico por parte de de ningún tipo para un partido que nace cuando la gente es la que llega a una comunidad y nos ha dicho exactamente lo que usted nos está consultando ellos preguntan que por qué los políticos nos olvidamos en el sentido de que la gente puede tener buenas ideas en tanto ellos son los que conocen los problemas y eso es cierto cuando hemos llegado a algunas comunidades se nos pregunta también que ellos quieren se nos dice que ellos quieren participar pero no saben cómo la participación ciudadana nosotros la hemos analizado desde el concepto de que el mismo modelo de educación nos corta a los costarricenses y a las costarricenses el deseo de la participación ciudadana ¿por qué? porque prácticamente no sé si ustedes lo han vivido pero mi generación 45 años por cualquier duda en mi generación lo único que se nos decía por parte de nuestra familia es estudien y si usted llegaba a la casa diciendo que quería participar en un partido político o ir a la comunidad a ayudar en algo o hacer otra cosa le decían estudie para ver qué hace y deje preocuparse por los demás y cuando la escuela se levantaba la mano para participar en algo se decía no mejor concéntrese para que saque mejor nota y cuando yo en la universidad quise participar en un partido político una profesora me llamó y me regañó y me dijo que por qué no me concentraba en terminar el proyecto de tesis para grabarme rápido entonces ¿a qué conclusión se llega? a que la participación ciudadana nosotros la concebimos desde la base es decir desde la educación primaria donde necesitamos comenzar a tejer en esta sociedad un amor de nuevo por participar en lo colectivo creemos que a nosotros se nos ha cortado desde la educación una formación de que participar es importante imagínense en la participación ciudadana comunal ahora en la política todavía es más entonces creemos fielmente en que la participación ciudadana va a tener que hacerse con educación les hemos dicho a las comunidades que nosotros como ni ahora ni nunca vamos a llegarles a decir cómo resolver sus problemas sus problemas tienen que resolverse con ideas propias de los pueblos en la sencillez y la humildad que pueda tener cualquier ciudadano de este país pero por lo general él está inmerso en el problema por tanto él puede dar grandes ideas y así es como nosotros hemos construido nuestro plan de gobierno permítame decirle que no se construyó en la mesa de una oficina se construyó a lo largo de tres años y realmente son cinco porque la organización de nuestro partido nace primero como una asociación dos años vive como asociación que se llamaba una generación por Costa Rica de jóvenes por cierto jóvenes universitarios que se dieron a la tarea de 20, 22 años a pensar en el futuro del país hicieron una asociación y después a los dos años se dieron cuenta que donde quiera que ellos iban les decían que estaban muy jóvenes y que mejor todavía no porque ellos estaban muy jóvenes y que tranquilos es que los jóvenes les dan esos ataques entonces ellos decidieron hace tres años decir no como no tenemos espacio en ninguna parte de los políticos entonces vamos nosotros también nosotros vamos a demostrarnos que podemos ahora ustedes se preguntarán ¿y por qué ella no está tan joven? bueno ¿por qué? porque nosotros llegamos el grupo hizo hace tres años digamos llamó dentro de todas las comunidades y comenzó a investigar líderes o gente que había trabajado en la parte social del país para que también estuviésemos mitad y mitad por eso este partido es el único partido que puede decir que en su estatuto el 50% de los campos es para menor elegibles es para gente menor de 36 años y el otro 50% para gente mayor de 36 ahí es donde está mi espacio ¿verdad? yo estoy mayor de los 36 entonces estamos equiparados si se nombra una persona mayor de 45 años el que sigue tiene que ser uno menor de 36 en nuestra papeleta a diputaciones para que ustedes tengan una idea para fortalecer la participación ciudadana de la gente más joven lo menos que un joven menor de 36 años logra es la tercer lugar en una papeleta revísenlo en todas las papeletas de todas las provincias es lo menos que tiene un joven en nuestro partido ¿por qué? por lo mismo porque si la participación ciudadana tiene que tener espacio yo puedo educar pero si la estructura de los partidos políticos no cambiaba tampoco podía acceder la gente sencilla humilde o los más jóvenes así es como estamos organizados y si creemos hay que educar porque no nos va a quedar otra esto no va a ser un cambio de hoy para mañana pero también tenemos que cambiar la estructura de la manera de como se puede participar si no el ciudadano no lo va a hacer y convencer a los pueblos que ellos son los que tienen sus propias soluciones eso es lo que les decimos nosotros vamos a facilitar el proceso haciendo nosotros el cambio como lo hemos hecho ya con una estructura de un partido totalmente diferente muchas gracias si no hubiese más preguntas pues nos resta agradecerle y invitarle doña Luz María a suscribir los 10 principios para el debate público necesario muchas gracias le agradecemos al profesor Carlos Sandoval le invitamos a la profesora de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva Ana Xochitl Alarcón quien va a tener a cargo la presentación de José Miguel Corrales candidato presidencial del partido Patria Nueva muchas gracias gracias muchas gracias a todas y todos continuamos con el foro la visión y el compromiso de los candidatos presidenciales sobre el derecho a la comunicación en esta oportunidad me corresponde presentar al candidato presidencial José Miguel Corrales don José Miguel es abogado ha fungido como docente universitario magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia también ha sido en tres ocasiones diputado de la República actualmente es candidato presidencial por el partido Nueva Generación perdón perdón disculpe disculpe este no se preocupe y aquí tengo el guión con un error disculpen a la colega a la colega presentadora le pasó lo que en un momento le pasó al presidente León Valencia de Colombia que invitó al presidente de Gol a visitar Colombia los colombianos son famosos en el mundo dentro de otras cosas por la habilidad de su palabra y al final del discurso de León Valencia que era verdaderamente una pieza oratoria y dice y que viva España eso le valió una condecoración de España pero por supuesto de Francia quedó muy mal pero no te preocupes don José Miguel tiene un espacio de 15 minutos para referirse a su visión y compromiso en relación al derecho a la comunicación y posteriormente tenemos un espacio de 5 minutos para todas y todos ustedes para que hagan sus preguntas recuerdo que durante el gobierno del presidente don Daniel Uduber 1974 1978 se organizó un evento llamado Costa Rica en el mundo fueron invitados a participar distinguidas personalidades internacionales en los distintos ámbitos del quehacer intelectual la idea era conocer a través de estas personas como veían en el mundo a Costa Rica y a los costarricenses asistí a una de esas conferencias recuerdo que fue en la sala Garbo en donde un connotado periodista suizo de apellido Lambert luego de hacer una brillante referencia a la imagen emblemática de nuestro país y su bien ganado prestigio internacional se refirió a los medios de prensa local sobre aspectos muy concretos técnicos de objetividad y variedad de la noticia dinamismo etcétera tenía en sus manos un ejemplar de uno de nuestros principales medios escritos la frase final de su disertación me quedó para siempre grabada en mi mente fue la siguiente Costa Rica no merece tener esta clase de prensa recuerdo el reclamo a grado del director de ese matutino ahí presente y las respuestas de este distinguido comunicador en las cuales demostraba que en nuestro país no existía el pluralismo informativo decía el señor Lambert que es habitual y hasta aceptable que en un medio informativo la línea editorial y los contenidos de las notas favorezcan a uno u otro ideología o manera de pensar a uno u otro partido a uno u otro gobierno a unos u otros intereses lo que no era aceptable y lo recalcó muy bien era que se ocultara la noticia y se recurriera a la invisibilidad a la invisibilidad de algo o de alguien para favorecer a algo o alguien porque eso no era ni ético ni moral en el ejercicio de esta profesión traje a colación este hecho porque creo que los costarricenses aún tenemos pendiente de resolver lo dicho entonces por el periodista suizo hoy me permito transformarla en forma de pregunta podemos afirmar que la libertad de expresión que tiene por objeto proteger el debate público con amplias oportunidades de ejercer ese derecho para los distintos sectores representativos de la sociedad en la que todos puedan en un plano de igualdad expresar sus opiniones sin voces predominantes existe en nuestro país si coincidimos en que las ideas y la información que emana de los distintos sectores de la sociedad constituyen bienes inalienables en una democracia que se difunden a través de los medios de comunicación tenemos entonces que estar de acuerdo que el monopolio o la concentración perjudican seriamente el debate público y la plena vigencia de la pluralidad de opiniones porque solo algunas ideas y algunas informaciones llegarán a la gente los medios de comunicación juegan un papel preponderante en la formación de la opinión pública en la propia cultura de una determinada sociedad por lo que la regulación que garantice la pluralidad y el libre acceso a la información es impuestionable las grandes concentraciones mediáticas críticas o condescendientes con los intereses que protegen no favorecen en nada a la democracia hay que guardar las proporciones y ese tendrá que ser a futuro uno de los principales objetivos en una estrategia de país los medios de comunicación no pueden ser ni convertirse en meros instrumentos de apoyo a una corriente política determinada o en una vía para eliminar el disenso y el debate plural de las ideas en días pasados leí un interesante comentario sobre la presente campaña electoral que hacía un connotado periodista costarricense Boris Ramírez refiriéndose a lo bueno que sería para nuestra democracia aplicar lo que se hace en Chile que es un mecanismo que obliga a las televisoras de señal abierta a dar un espacio gratuito e igual a todos los partidos que participan en el proceso electoral lamentaba en dicho comentario que aún no se entiende o no se acepta en nuestro país que las elecciones son un instrumento democrático y no un negocio rentable en cuanto a la producción y sobre todo a la transmisión que son las pautas de los anuncios pagados yo quisiera agregar y espero que coincidan conmigo que la llamada deuda electoral no garantiza esa igualdad de condiciones y que además del interés puramente financiero material existe otro que es el político que no es malo que un medio si existiera pluralidad informativa clara muestre preferencias por uno u otro partido por uno u otro candidato siempre y cuando no ignore la noticia la minimice o aplique esa invisibilidad para algunos con el fin de favorecer a otros esto último si es grave y muy grave no solo en medio de la información sino en empresas de similar naturaleza que participan en el proceso electoral en una democracia como son las encuestadoras por ejemplo necesidad de actualizar la ley de radio el espectro radioeléctrico es un recurso demanial finito y de una importancia estratégica para cualquier país protegido en Costa Rica por el artículo 121.14 letra C de la constitución política hoy en día el espectro está regulado por la ley de radio número 1758 en lo relativo a los servicios de radio y televisión y por la ley número 8642 ley general de telecomunicaciones del 2008 en lo que respecta a servicios de telecomunicación la ley de radio 1758 data de 1954 y su primer reglamento de estaciones inalámbricas de 1956 en su artículo 7 la ley 1758 define que comillas para operar estaciones radiofusoras debe obtenerse la concesión del caso previo pago del impuesto que por esta ley se establece y haber llenado los requisitos que el reglamento respectivo imponga en su artículo 18 la ley establece los cánones a pagar por el uso de las frecuencias para los distintos servicios los cuales van de mil a tres mil colones no me he equivocado de mil a tres mil colones montos que nunca han sido modificados en casi 60 años la ley se ha reformado en siete ocasiones pero nunca nunca en temas de fondo lo cual se ha intentado por ejemplo a través del expediente legislativo 15 359 guión 2003 en todos los casos se han topado tales intentos de reformas con una férrea oposición de los medios quienes levantan sus voces argumentando que tratan de acallarlos de coartar su libertad de expresión de empresa y de información la actividad de los medios en general y por supuesto de la radio y la televisión debiera estar orientada a garantizar el derecho a la información la libertad de expresión la pluralidad de las ideas el fomento de la cultura la educación y el sano entretenimiento y la defensa de nuestro acervo patrimonial esto requiere no sólo de un marco jurídico adecuado que garantice el acceso de muchos otros actores al espectro radioeléctrico sino del impulso del Estado a través de incentivos fiscales o tributarios diferenciados para aquellos medios con fines distintos a los meramente comerciales en palabras del licenciado Oscar Salas Porras en su informe de consultoría sobre el marco jurídico de la radiodifusión de Costa Rica nuestras voces 2005 comillas la utilización del espectro radioeléctrico es un asunto que va más allá de ser administrativo o técnico es un problema de democracia un problema del cual es el tipo de sociedad que queremos construir porque no cabe duda de que los medios de comunicación social y la radio en particular son un instrumento estratégico para la construcción de visiones del mundo y por lo tanto para el ejercicio del poder hasta ahora en nuestro país el Estado y los que han ostentado el poder social se han dado a la radiodifusión un carácter mercantil sumamente acentuado por lo que la primera tarea es preguntarse si eso eso es la sociedad que quiere y necesita y posteriormente actuar en consecuencia cierra comillas la licenciada Giselle Bosa Solano aquí en la mesa con nosotros en el foro el futuro de la radiodifusión en Costa Rica necesidad de un nuevo marco regulatorio realizado por la UCR el 12 de junio del 2009 manifestó comillas existe un acaparamiento del espectro radioeléctrico que lesiona el ejercicio libre y desinhibido del derecho a la comunicación es claro el escenario de conformación de grupos económicos que acumulan frecuencias de radio y televisión otorgadas por el Estado costarricense sin rendición alguna de cuentas lo que ha propiciado la ausencia de pluralidad y diversidad de voces y actores sociales en los procesos comunicativos nos plantea la necesidad de crear mecanismos y vías que garanticen el acceso en igualdad de condiciones de oportunidades a todos los sectores sociales cualquier propuesta normativa debe reconocer la especificidad de un sistema tridimensional de medios en igualdad de condiciones medios privados medios públicos no gubernamentales y medios comunitarios todos con posibilidades reales de participación en la gestión de servicios de radiodifusión un sistema de dominio privado como el actual no ha garantizado la existencia de espacios abiertos para el intercambio de información el debate y el diálogo democrático fin de la cita en ese mismo foro el licenciado Enrique Villalobos Quirós opinó comillas Esta ley está totalmente obsoleta a la luz de las nuevas tecnologías y encierra una serie de disposiciones que atentan gravemente contra el derecho a la información y el erario público En el pasado por ejemplo todas las frecuencias de radio y televisión fueron adjudicadas por amiguismo o clientelismo político no hubo ninguna licitación o concurso público para adjudicarlas y las reglas que permanecen por ejemplo el artículo 18 de esa ley del año 154 solo impone un impuesto anual de hasta 3.000 colones para las emisoras de onda media Esta ley no solo tiene esas disposiciones descaradamente favorables para los concesionarios y ruinosas para el erario público porque se está regalando un bien público de gran valor a cambio de nada sino que las concesiones son prácticamente perpetuas basta con pagar los derechos correspondientes en aquellos casos que deben hacerlo para prorrogarlas ad infinitum y además tiene una omisión que conspira contra el derecho la información no regula cuántas frecuencias puede poseer una persona física o una persona jurídica efectivamente tal y como los pone el licenciado Villalobos el reglamento en cuanto a la ley decreto ejecutivo 31 608 g establece en su artículo 30 un plazo de 20 años para los servicios de radiodifusión sonora o televisiva abierta o por suscripción pero en el artículo siguiente 31 se establece además que comillas una vez vencidos los plazos a que se refiere el artículo anterior tendrán derecho a la prórroga automática de la concesión en las mismas condiciones los operadores de los servicios de radiocomunicación previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley el presente reglamento el contrato de concesión y el expediente administrativo fin de la cita esto convierte las concesiones en perpetuas y en adición al artículo número 34 permite la cesión de tales derechos propiciando así la concentración de los medios que efectivamente se ha venido dando a lo largo de los años el estado tiene no solo el derecho sino la obligación de retomar la regulación de estos servicios para garantizar su democratización abriendo la posibilidad de otras concesiones que garanticen la pluralidad y la diversidad de tales medios el licenciado Iván Salas Leitón en el mismo foro de la UCR manifestó comillas el estado lo que tiene que respetar con respecto a los actuales concesionarios es lo que ya les otorgó pero bien puede establecer reglas nuevas a partir de un determinado tiempo y que este tiempo sea razonable para entonces entrar a normar este bien como en derecho corresponde fin de la cita el poder ejecutivo debió haber incluido estos dos servicios radio y televisión en la ley general de telecomunicaciones y establecer nuevas reglas para los actuales concesionarios respetando los derechos que les asisten sin embargo dos segunditos más de robo sin embargo procedió en esa ley a derogar el artículo 13 derogar a 13 de los 27 artículos de la ley de radio pero dejó en vigencia el resto incluido con el número 25 que establece que las licencias se entenderán concedidas por tiempo limitado pero se prorrogarán automáticamente mediante el pago de los derechos correspondientes siempre y cuando se ajuste el funcionamiento e instalación de las estaciones a los términos de la ley la ley general de telecomunicaciones número 8642 del 2008 precisamente por ser general debió haber incluido los servicios de radio y televisión bien pudo el estado haber establecido una única renovación adicional a las concesiones vigentes por un plazo de 15 años por ejemplo tal y como se hizo para los operadores celulares en el proceso de apertura de las telecomunicaciones sin embargo se mantuvo la prórroga automática de la ley de radio una nueva legislación para radiodifusión debería como mínimo poner plazo a las concesiones vigentes sin renovaciones automáticas declarar el servicio como público asignar el espectro por regiones según se necesite no dar concesiones con cobertura nacional innecesariamente dejar espacio a las emisoras comunitarias religiosas culturales de modo que se garantice la libre expresión de las ideas y de pensamiento prohibir la cesión de los derechos y la concentración de las frecuencias en pocas manos deben de tomarse en cuenta los intereses de los empresarios pero también de la sociedad civil y de los diferentes grupos de interesados se deben establecer cánones por el uso del espectro adecuados justos y que contribuyan a los ingresos del erario público como en justicia corresponde pero deben establecerse también esquemas que permitan la subsistencia de medios válidos sin fines de lucro por ejemplo que se trate el uso del espectro en función de las utilidades de las empresas hay empresas que fracturan hoy más de 100 mil millones de colones al año y pagan 3 mil colones además se debe de exigir espacios gratuitos en los medios en horarios adecuados para uso de la sociedad dado que son servicios de interés público espacios al servicio de las comunidades y de las necesidades educativas y cívicas que al menos debieran de considerar al Ministerio de Educación Pública al de Cultura al de Juventud y Deportes y al Tribunal Supremo de Elecciones en periodo de elecciones nacionales digitalización de los medios ya termino dos ojitas nada más ojalá que sea cierto la tecnología ha venido permanentemente revolucionando las comunicaciones en telefonía por ejemplo la transmisión comenzó a ser digitalizada en los años 70 y la conmutación centrales telefónicas en los años 80 en lo que respecta a la radio a televisión sin embargo el salto a la digitalización ha tomado más tiempo los primeros en hacerlo fueron los Países Bajos en el año 2006 los Estados Unidos los realizó en el 2009 el apagón analógico como ha dado en llamársele se ha venido programando en distintos países en el nuestro se estableció para el año 2017 este cambio tecnológico ofrece la oportunidad única para lograr la democratización de los medios dicho cambio producirá un dividendo digital entiéndase un excedente del espectro producto de que las nuevas tecnologías permiten ahorrar ancho de banda y en consecuencia multiplicar la cantidad de estaciones que se pueden alojar en el mismo espectro radioeléctrico de modo que en el mismo ancho de banda actualmente asignado para una estación radioemisora o televisiva se podrá con las nuevas tecnologías dar cabida a varias emisoras liberando espectro que podrá ser realizado para otros usuarios necesidades y servicios en este sentido el poder ejecutivo publicó un primer decreto en abril del 2006 con el propósito de atender la planificación del espectro en el proceso de implementación del sistema de televisión digital y que una vez lograda la transición definitiva el nuevo sistema todo el espectro que no se necesite para el servicio de televisión puede ser destinado a nuevas aplicaciones y me hicieron señas para que terminemos y entonces terminamos de la siguiente manera llamamos la atención en el sentido de que manteniendo los derechos de los actuales concesionarios se debe rescatar el excedente digital tanto de la televisión como en la radio debe aprovecharse esta oportunidad que nos ofrece la tecnología para que se proceda a una adecuada reasignación del espectro comprometido en estos servicios con el propósito de garantizar la democratización de los medios en lo que ya han venido sucediendo en varios países de América Latina las anteriores transcripciones lo anteriormente transcrito esto es muy importante lo anteriormente transcrito desde la capita necesidad de actualizar la ley de radio hasta el párrafo anterior fue tomado por extractos hechos del libro titulado telecomunicaciones en Costa Rica 140 años de historia en defensa de un servicio público del ingeniero don Gerardo fumero pañal antes de finalizar estas palabras quisiera anunciarles algo importante que sin duda constituirá un hito la corte suprema de justicia de argentina después de cuatro años de cuestionamientos por parte de los medios monopólicos informativos resolvió ayer que la ley de medios aprobada por amplia mayoría por las distintas fuerzas políticas representadas en el congreso es constitucional el máximo tribunal de justicia del país falló a favor de la normativa democrática tras cuatro años de ser sancionada y demorada por una medida cautelar interpuesta por uno de los medios monopólicos los jueces se afirmaron entre otras cosas que la concentración perjudica seriamente la pluralidad de opiniones don Eugenio Raúl Zaffaroni juez de la corte suprema de justicia de la nación argentina en recientes declaraciones a la prensa nacional de argentina e internacional ha hecho ha dicho comillas la construcción de realidad es verdad en el sentido de que después me comporto conforme a lo que yo creo que sé y eso me dan los medios no soy testigo de eso que pasa en el mundo soy testigo de la forma en que los medios me recortan de lo que los medios me muestran que lo puedan hacer ideológicamente conforme a sus intereses sectoriales pero lo pueden hacer también ingenuamente nuestras conductas de coexistencia futuras no pueden dejarse en manos monopólicas ni oligopólicas porque sería un suicidio cultural gracias muchísimas gracias don José Miguel lamentablemente para la audiencia vamos a tener que pasar el espacio de preguntas y continuar con los siguientes expositores porque no queremos por respeto al tiempo de las demás participantes y reitero mis disculpas por la imprecisión al momento de presentar a don José Miguel no se preocupe no se preocupe no se preocupe y que a la luz pública pues bien no viene presentación yo quería saber cuál es su posición y con todo respeto si le pido que si todas las candidatas se someten a las reglas de juego pues que pueda igual en honor en honor a la verdad la moderadora me llamó la atención yo faltaría la verdad si eso no lo digo lo segundo a mí me dijeron que yo hablaría de tres y media a tres y 45 ustedes tomaron nota de a la hora que empezamos y lo tercero no hay ningún problema yo le doy mis mis teléfonos y con mucho gusto nos sentamos a conversar sobre las dudas que usted tiene o no las dudas las preguntas que usted tiene para hacernos y dar disculpas a todos y todos por habernos robado unos minutitos más pero nos esforzamos nos esforzamos bastante para venir preparados a explicarles a ustedes lo que a mí me parece que es esta materia por esa razón fue que robamos unos minutos más no con el deseo de hacerle el bocota a un querido amigo como es don Fernando Perrocal y a ustedes para que pregunten lo que quieren sino con esa intención de que ustedes conocieran un esfuerzo que hicimos lo mejor que pudimos para estar lo más informados en el próximo gobierno le doy mi teléfono 221-4749 está en la guía no se preocupe si no tiene como 221-4749 José Miguel Corral muchas gracias y hasta luego hasta luego le agradecemos a don José Miguel y le invitamos a que salga ahorita a la mesa que tenemos aquí afuera y adhiera los 10 principios que estamos promoviendo desde la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y el Proledi ahora invito a la profesora Ana Xochila perdón a la profesora Silvia Carbonell también de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva quien va a presentar al señor Fernando Perrocal que viene representando al candidato presidencial del Partido de Liberación Nacional Buenas tardes siguiendo el orden preestablecido me corresponde presentarle al señor Fernando Perrocal en representación del candidato presidencial por el Partido de Liberación Nacional don Johnny Araya Don Fernando muchas gracias Buenas Gisela ¿Cómo estás? Voy a estar marcándole el tiempo no, no yo las tengo medidas menos de 15 minutos Muchísimas gracias Entonces no es necesario que le repita las preguntas ¿verdad? lo trae usted preparado y después de la sí Don Fernando Perrocal como les decía es abogado y periodista se ha desempeñado como embajador y fue ministro de seguridad y ministro de la presidencia de la república así como precandidato a la presidencia del Partido de Liberación Nacional y como les decía hoy viene en representación del candidato presidencial Johnny Araya del Partido Liberación Nacional Quinta minutos máximo por favor Don Fernando muy buenas tardes democrática y la presidencia de la presidencia y la presidencia y la presidencia y prioridad para nosotros desde hace muchos años el concepto tradicional de la libertad de prensa como el derecho y la libertad de los medios de comunicación colectiva para expresarse libremente derecho en el que creemos profundamente y el que hemos defendido siempre como esencial a la vida en democracia y en libertad ha sido superado por la realidad del mundo en el que vivimos especialmente después de la formidable revolución de las comunicaciones y la informática en la década de los ochentas del siglo pasado estamos ante nuevos paradigmas en materia de comunicación e información el punto es que el concepto tradicional de la libertad de prensa ya no es suficiente como ha sido reconocido incluso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su homóloga la Corte Europea hoy en día a la parte del reconocimiento de ese derecho a la libertad de prensa propio de las empresas propietarias de los medios de comunicación tenemos que hablar igualmente y con mayor importancia del derecho de todas y todos los ciudadanos y los habitantes de un país a una información libre y plural a través de cualquier medio sea por prensa escrita radial en televisión o por medio de las nuevas alternativas electrónicas este nuevo concepto del derecho a la información trasciende el concepto original que siempre defendimos los socialdemócratas para diferenciar las sociedades libres y democráticas de aquellas sometidas a regímenes autoritarios o dictatoriales tanto de derecha como de izquierda hoy ese derecho a la información como bien lo dicen los catedráticos e investigadores mexicanos Eduardo López Betancur y Roberto Fonseca Luján comillas debe ir más allá de la mera difusión noticiosa como labor del periodismo el nuevo objetivo de la información es mucho más amplio se hace compatible con la idea de la participación y es extensible a datos hechos opiniones comentarios y mensajes necesarios para entender de un modo inteligente las situaciones individuales colectivas nacionales e internacionales y para estar en condiciones de tomar las decisiones pertinentes cierro comillas desde el punto de vista jurídico y aquí hablo no sólo como periodista sino como abogado se trata no solamente del reconocimiento del derecho y la prerrogativa de emitir la información por parte de los medios de comunicación colectiva sean estos privados o públicos y estatales sino de abarcar la tutela fundamental de los derechos de quienes reciben la información o sea del sujeto pasivo en las relaciones comunicativas e igualmente de garantizar el pleno derecho de esos receptores de la información de participar de una forma libre en la difusión de la información este nuevo derecho a la información incluso según sentencias claras de la corte interamericana de derechos humanos en aplicación de la convención interamericana de derechos humanos o pacto de san jose no sólo debe ser considerado como un derecho de naturaleza social que implica un conjunto de obligaciones positivas por parte de los actores reales del proceso informativo especialmente de los medios de comunicación colectiva y reitero sean estos privados públicos o estatales sino como parte esencial de los derechos humanos fundamentales así igualmente lo ha reconocido la corte europea de derechos humanos el tema por consiguiente no sólo es de la mayor actualidad conceptual sino que es obligante y propio del debate del presente sobre lo que es y debe ser una sociedad verdaderamente democrática y libre por ello este debate sirve también para calificar posiciones y diferenciar las sociedades democráticas de aquellas sometidos a regímenes autoritarios o abiertamente dictatoriales quizá la sentencia más relevante de los últimos tiempos en esta materia la emitió la corte interamericana de derechos humanos el 28 de enero del 2009 al resolver el caso peroso y otros contra el estado venezolano en relación a la situación de los periodistas empleados de la empresa Globovisión en medio de una altísima polarización y conflictividad social y popular en ese país por la negativa del estado venezolano de aceptar libremente el acceso de dichos profesionales de la comunicación a las fuentes del estado y por las acciones de hostigamiento agresiones físicas y verbales y la obstaculización de agentes del estado al ejercicio libre y crítico de ese grupo de periodistas en materia de comunicación colectiva este es un caso ampliamente conocido desde el punto de vista del acceso a las fuentes del estado pero igualmente podrían reseñar si ha sido objeto de análisis académico y estudio crítico por ejemplo la situación de México en que dos grandes consorcios televisivos Televisa y Televisión Azteca de hecho monopolizan entre las dos empresas la información por medio de sus poderosos canales y sus programas informativos también es conocido el caso de Argentina con el grupo Clarín y su diferendo con el gobierno y en este caso pues don José Miguel Corrales nos ha dicho que este tema ha sido resuelto por la corte suprema de este país en horas recientes con ello lo que quiero señalar es que el tema del derecho a la información y a la comunicación no puede ser tratado desde una sola perspectiva existen pluralidades situaciones y ninguna sociedad en América Latina sea esta democrática o no puede eludir la necesidad de una consideración a fondo del tema de un tema como el derecho humano como este derecho humano fundamental no quiero por ello solo hablar de este conocido caso de Venezuela sobre el cual existe una sentencia de la CIDH o del caso extremo de Cuba en que la comunicación y la información a través de los distintos medios es un monopolio del Estado incluso y sobre esto quiero ser muy claro es hora de que en una sociedad democrática y libre como la costarricense pongamos el tema a consideración de la ciudadanía y hagamos los esfuerzos que sean necesarios para legislar y garantizar el derecho a la información y a la comunicación en esta perspectiva mucho más profunda y extensa que estamos exponiendo la tesis es clara y es profundamente democrática la libertad de información y de comunicación no solo es la libertad de prensa de los medios de comunicación colectiva sean estos privados públicos o estatales es mucho más que eso tenemos que hablar de un derecho social e individual mayor y mucho más profundo un derecho que tiene que ver desde el punto de vista del sujeto receptor de la información que somos todas y todos nosotros con la igualdad ante la ley y la constitución política por lo que se trata de un derecho que tiene que ver con la pluralidad y la diversidad de opiniones y criterios con el acceso libre a las fuentes de información con la transparencia con el derecho a disentir y que el disenso pueda ser difundido el reconocimiento pleno del diálogo plural y abierto así como con el derecho sin exclusiones a la participación en la vida económica social y cultural de un país pero en especial a la participación política sin limitaciones de ninguna naturaleza por razones políticas religiosas raciales o de orientación sexual así es y así debe ser la sociedad democrática del siglo XXI todos estos son derechos fundamentales que desde el punto de vista del acceso y la difusión de la información deben ser garantizados en una sociedad democrática y en este sentido estamos defendiendo un derecho que supera y trasciende el concepto tradicional de la libertad de prensa y de comercio que desde una perspectiva democrática por supuesto que son igualmente derechos fundamentales que se deben garantizar y respetar pero que no son los únicos derechos que se deben respetar y garantizar cuando se reconoce el derecho humano a la información y a la comunicación ese es el punto de fondo el debate democrático sobre este nuevo derecho a la información y la comunicación se da además como todos lo sabemos en un momento histórico de grandes y constantes avances tecnológicos en materia de infocomunicaciones tanto que no pocos investigadores señalan que el proceso que estamos viviendo a nivel mundial ha dado origen a las sociedades de la información mayor razón para garantizar en la legislación estos derechos humanos fundamentales finalmente y con esto termino quisiera felicitar a la universidad de costa rica por haber abierto sus medios de comunicación colectiva la propaganda de todos los partidos partidos en una forma gratuita e igualitaria precisamente de eso se trata hay otras iniciativas que igualmente debería estudiar y proponer el tribunal supremo de elecciones respetando el derecho de los medios de comunicación colectiva a informar y acceder a las fuentes de información como una de las mejores garantías de la vida en democracia y en libertad igualmente es necesario señalar que iniciativas paralelas como estas de la universidad de costa rica o las propias del proyecto de promoción de los derechos comunicativos vienen a fortalecer aún más la democracia en costa rica finalmente quisiera decir que nosotros en el partido liberación nacional estamos abiertos a contribuir en este partido de liberación nacional en el que estamos en campaña no quiero entrar en otros temas o si quieren pues también entramos estamos abiertos a contribuir a un debate nacional constructivo y positivo que defina la legislación que necesita Costa Rica en el contexto de esta visión mucho más profunda del derecho a la información y a la comunicación como parte del bloque y ampliación de los derechos humanos fundamentales de todas y todos los costarricenses y quienes habitan y trabajan junto a nosotros en el territorio nacional esa es nuestra nacional nuestra posición y por eso pues desde ya les digo que estoy de acuerdo con los 10 principios que han planteado muchísimas gracias don Fernando y también por cumplir con el tiempo requerido abrimos entonces el turno de comentarios ¿verdad? con 5 minutos por tanto les pediría que hiciera las preguntas breves por favor señorita el mío más como por un comentario y una petición digamos yo creo que nos hemos quedado demasiado en la parte teórica y que aquí todos los presentes sabemos que es el derecho a la comunicación y muchos de los candidatos han dedicado gran parte de la exposición a la parte teórica sobre esto y nosotros lo que queremos saber es más acciones concretas en el plan de gobierno ¿qué es lo que ustedes van a hacer y por qué lo van a hacer? ¿qué apoyan? ¿qué no apoyan? ¿están a favor de los impuestos? ¿están a favor de dar capacitaciones? ¿están a favor de no sé? lo que queremos saber son las acciones concretas y esto también como que lo siento o sea estoy lo siento parecido al discurso de José Miguel Correales que al final lo que quiere es que no se les hagan preguntas nosotros queremos saber las acciones concretas no lo digo necesariamente como usted pero si no me gustaría como que diga vamos a hacer es uno dos tres estos son los pasos que vamos a tomar gracias en aras hay muchas palabras pedidas entonces si les parece las vamos a hacer todas las preguntas que ustedes tengan y don Fernando después será tan amable de contestar al conjunto con mucho gusto a mí me pidieron que viniera a hablar del derecho de la comunicación e información no creo que sea un tema que esté resuelto creo que es un tema que tiene que ser resuelto en la asamblea legislativa con una legislación correcta pero igualmente si quieren que hablemos de impuestos y de la materia fiscal o de lo que a mí me corresponde que es la reforma del Estado en el programa de gobierno o de los temas de seguridad con el mayor gusto estoy en la discusión Don Fernando tenemos solo cinco minutos vamos a hacer que le hagan todas las preguntas y después puede hacer usted una respuesta global gracias en la misma línea de Stephanie pero más puntual a mí me gustaría saber si es si la la facción del partido que ustedes representan ahora estaría eventualmente de acuerdo en apoyar un proceso dirigido a que la sociedad civil tenga acceso al espacio en el espectro radioeléctrico o no y si de la misma manera estaría interesado y dispuesto a apoyar un proceso dirigido a que el Estado asuma sus responsabilidades y atienda desde sus posibilidades una gestión dirigida a usar el espectro radioeléctrico para propiciar otros contenidos que no sean contenidos comerciales por ejemplo en temas de salud de educación o en tantos otros que son de interés y de necesidad social pero que no pasan por el interés comercial gracias Marvin Oscar por favor gracias buenas tardes buenas tardes don Fernando una pregunta muy específica su partido tiene una importantísima responsabilidad en la ley general de telecomunicaciones que actualmente rige y en mi opinión esa ley es nefasta para la posibilidad de reconocer en Costa Rica otros tipos de radiodifusores que no sean los comerciales porque incluso la propia ley en el artículo 9 tiene como definición que son el uso del espectro es uso comercial uso no comercial pero diciendo que el uso no comercial es de estaciones de poca potencia transitorias experimentales y científicas o sea no tiene nada que ver con radiodifusores que no tengan finalidad de lucro pero que también sean radiodifusores entonces le pregunto en concreto siendo su partido tan responsable de esa definición de esa ley este partido que ahora está en campaña estaría anuente a discutir ese artículo 9 y las consecuencias que todo esto implica estaría anuente a reconocer que no existe solamente la radiodifusión comercial y por lo tanto abrir el espacio a otro tipo de radiodifusores gracias Oscar la señorita del fondo bueno buenas tardes yo pues creo que claramente ninguno de los candidatos va a venir a decir que no está de acuerdo con los principios como ya lo hemos hablado entonces mi pregunta va a la parte específica de los monopolios de medios como los que usted mencionaba que había en México y en Argentina en el país las cosas no son muy diferentes hay unas muy pocas personas que tienen la concesión para la gran mayoría de medios en el país entonces mi pregunta va a que si estamos hablando usted pues en su discurso explicó pues que eso no está usted estaba en contra de eso y todo pero entonces como vamos a hacer para que para negociar con esas personas que ya tienen esa concesión estamos hablando de intereses comerciales y financieros muy grandes entonces tal vez como en su partido hay muchísimas personas comerciantes y sabemos que los intereses a veces financieros tienen mucho mucho peso en las decisiones políticas entonces entonces me gustaría saber cómo vamos a hacer para negociar porque no nos van a decir dice está bien vamos a ceder el montón de millones que recibimos verdad no va a ser como una negociación fácil entonces cómo vamos a hacer para realmente hacer una distribución correcta del espectro Gracias Sebastián por favor recuerden de hacer preguntas lo más breve posible para que don Fernando pueda responderles dentro de los cinco minutos Gracias Sebastián Furnier del programa de radio Onda Unel que además estamos transmitiendo en vivo la actividad Don Fernando el partido que usted representa ha estado en el poder múltiples veces desde 1954 y este bueno a pesar de eso estamos con la situación que estamos solamente hay una frecuencia para radios comunitarias pero financiadas desde el extranjero y con poca autonomía para trabajar que es el ICER existen las emisoras de la Universidad de Costa Rica y y radio nacional y ya eso es lo que tenemos no hay difusión comunitaria en Costa Rica y pregunta ¿y las televisoras que hay en por ejemplo en San Carlos son emisoras privadas que funcionan en el fondo con la misma lógica comercial ¿verdad? son de dueños privados que pues trabajan de esa forma entonces quisiera saber en casos concretos ¿considera usted o no que el hecho de que un empresario mexicano que además es dueño de canales en toda América Latina sea dueño de cuatro canales de televisión de siete que hay disponibles ¿eso es concentración de medios o no es concentración de medios? ¿se debe permitir eso o no? y que además este empresario es dueño de once frecuencias de radio ¿considera usted que haya dos grupos además de ese que tengan más de diez emisoras de radio ¿es concentración de medios o no es concentración de medios y qué se va a hacer al respecto? ¿considera usted que el hecho de que la ley de telecomunicaciones diga que la radiofusión es privada y que se tiene interés público que refuerzo lo que dijo el compañero ¿eso es correcto o no es correcto y qué cambios específicos va a hacer el partido que usted representa si queda en el poder para que esta situación mejore para los costarricenses muchas gracias Sebastián última pregunta buenas tardes don Fernando citando un artículo aquí del seminario universidad el último número yo le quiero preguntar ¿qué nos puede comentar con relación al tema de las campañas de salud del candidato Araya en YouTube en contra del Tribunal Supremo de Elecciones y el uso de redes y bienes del Estado caso dice en abierto proselitismo en favor del candidato Araya gracias gracias debido a la cantidad de preguntas que ha habido quizá los cinco minutos se tengan que alargar un poco pero le pediríamos don Fernando que respondiese de forma global cuando yo entré al ministerio de seguridad toda la parte de radio estaba en el ministerio de gobernación que como ustedes saben el ministerio de gobernación y policía y seguridad pública porque existía un viejo concepto desde los años cincuenta de que las digamos este tipo de concesiones o el espectro más bien el espectro era del Estado un bien del Estado ¿no es cierto? efectivamente cambiaron eso y eso dejó de estar en el ministerio de gobernación y lo pasaron a con la nueva ley primero al MINAED y ahora al ministerio de ciencia y tecnología bueno a mi me parece que el espectro es del Estado ese es el principio que yo creo que todos estaremos de acuerdo y desde ese punto de vista me parece que debe ser responsabilidad del Estado propiciar sin descartar porque no lo descarto y no me parece que en una sociedad democrática eso se debe descartar el derecho de los empresarios a tener empresas de radio y televisión porque me parece por ejemplo no estaría de acuerdo con un sistema la cubana en que el espectro es del Estado y que todos los radios y la televisión son del Estado y están al servicio del proyecto de la revolución cubana por ejemplo no estoy de acuerdo por ponérselo en el otro extremo tampoco estoy de acuerdo con con violaciones como las que se cometen acabo de citar la resolución de Venezuela al caso de Globovisión que fue una flagrante violación a los derechos humanos fundamentales de un grupo de periodistas de tener acceso a información y a fuentes estatales por razones políticas me parece que esa gradación de diferentes tipos de autoritarismos no van con la sociedad costarricense entonces me sitúo en la sociedad costarricense y regreso al tema de que el espectro es del Estado entonces si me parece que el Estado debería propiciar o que deberíamos hacer un esfuerzo por propiciar otra serie de soluciones la televisión universitaria de la UCR o tener una televisión en la Universidad Nacional o tener televisión en otras instituciones lo mismo que frecuencias de radio eso me parece que es una decisión profundamente democrática y que esta sociedad debería avanzar hacia ese tipo hacia ese tipo digamos de estructura del espectro radiológico eso es lo que puedo decir ¿cómo resolverlo? en una sociedad en que de por medio está una sociedad abierta en que juegan los factores económicos por supuesto que Canal 7 y Canal 6 pues viven de la publicidad aunque según dicen los dueños de Canal 7 les resulta ahora mucho más rentable más que la televisión por ejemplo el cable ¿por qué el cable? porque el cable se maneja en una forma mucho genera mucho más flujo de caja el cable que se paga incluso por tarjeta de crédito que significa ingresos directos a esa empresa que lo que es la televisión ustedes se sorprenderían por ejemplo que Canal 7 le ha impuesto a todos los partidos políticos en esta campaña a todos sin excepción incluyendo el Partido de Liberación Nacional unas tarifas muy altas y un pago por adelantado si quieren hacer campaña publicitaria el que quiere hacer campaña publicitaria en esta campaña en Canal 7 tiene que pagar por adelantado y unas tarifas que ellos establecieron y que elimina el la comisión que le pagan a la agencia que hace los spots de televisión eso lo sé porque soy miembro de la Comisión de Comunicación Política de Liberación Nacional y uno de los temas que hay que resolver es si se pauta o no se pauta en Canal 7 por las condiciones que ha impuesto Canal 7 que no son las tradicionales bueno ese tipo de limitaciones a mi no me parecen lo digo sinceramente no me parecen en una sociedad democrática y me parece que es responsabilidad pero no solo del Estado de toda la sociedad de las universidades ¿quién más podría tener una frecuencia de radio o una frecuencia de televisión? Organizaciones sociales perfectamente no veo por qué no organizaciones sociales sindicatos cooperativas entiendo que por ejemplo la estación de radio no entiendo lo sé la estación de televisión y radio y el cable más fuerte en toda la zona norte es de Copelesca que es una cooperativa y tiene su televisión y su radio y cualquiera que quiera hacer campaña política o difundir sus ideas en toda la zona norte tiene que ir a esa cooperativa porque es muy fuerte y la que más audiencia tiene hay algunos otros proyectos digamos que no pertenecen a este a este grupo de de Canal 7 y Repetel conozco Canal 36 en Guanacaste que es de un empresario único privado y conozco también unido a Canal 36 otro canal que está aquí en la zona de Guapiles bueno me parece que todos esos esfuerzos contribuyen hay radios en el interior es más por ejemplo lo digo con toda sinceridad yo he insistido mucho en la comisión de comunicación que a donde más si queremos ganar las elecciones a donde más hay que invertir con los fondos del Estado en materia electoral y difusión del programa de gobierno es en las radios rurales y las televisiones rurales mucho más que en los grandes digamos que en los grandes empresas digamos Canal 7 o el grupo Repetel en todo este grupo de radios rurales hay una estación hay algunas estaciones también de radio de la iglesia católica y algunas de las iglesias evangélicas bueno todo eso me parece que eso enriquece la sociedad democrática y el debate de ideas Don Fernando ya hemos con mucho gusto no pero si quisiera contestar algo muy puntualmente le dejo 30 segundos las caravanas de buena voluntad las caravanas de salud bueno este no sé qué decirle este sí me parece que se cometió un error en que en que la esposa del candidato pues llevara una identificación de liberación y que se repartiera propaganda pero le voy a decir una cosa en contra de este tipo de iniciativas yo no estoy de acuerdo cuando yo fui presidente de la FEUR aquí en la Universidad de Costa Rica hacíamos campamentos de voluntariado y íbamos a las comunidades y los estudiantes de medicina y de odontología dábamos asistencia en las comunidades incluso en las comunidades hicimos un campamento allá en las comunidades indígenas de Talamanca es decir todo lo que significa apoyo y ayuda social me parece que es parte de la vida en democracia no le veo cuál es el problema que haya una utilización de eso y hubo un error ahí de concepción estoy completamente de acuerdo muchísimas gracias don Fernando Berrocal en representación del candidato presencial del partido de liberación nacional invitamos a don Fernando nada más quiero decir una cosa por cualquier cosa yo también he sido víctima de esos grandes medios de comunicación no lo crean la gran cosa cualquiera le invitamos a suscribir los 10 principios para un debate público necesario muchísimas gracias por estar aquí muchas gracias también a la profesora Silvia Carbonell invitamos ahora a Carolina Carazo también profesora de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva para que presente al próximo representante el pase a don Adrián Fallas López le agradecemos que se puede pasar a la a la mesa principal gracias ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? Carolina Carazo me voy a mover bueno muchas gracias a don Adrián Fallas don Adrián es candidato a diputado por el tercer lugar por la provincia de San José del partido accesibilidad sin exclusión y representa en este acto a don Oscar López el candidato presidencial del pase don Adrián en 15 minutos por favor si usted puede compartir con nosotros las posiciones en relación con el derecho a la comunicación del candidato y del partido en general y después 5 minutos de para para preguntas ok excelente gracias bueno buenas tardes a todos y todas inicio agradeciendo a la universidad la oportunidad que nos ha dado a todos los partidos de venir a conversar con ustedes sobre este tema tan importante además menciono soy estudiante de esta universidad de la carrera de administración pública me honro de verdad en pertenecer a todo el estudiantado de la universidad de Costa Rica y definitivamente desde nuestro partido en este proceso que hemos tenido de reconstrucción del mismo hemos sido como decía el señor don Fernando anteriormente hemos sido víctimas bastante reiterados de el embate de los medios de comunicación hemos traído un proceso de reconstrucción porque nuestro partido representa a un conjunto de personas a un grupo de personas que además de lo tradicional de la exclusión de la información que transmiten los medios de comunicación masiva tenemos algunos agravantes que hacen que esa comunicación y esa recepción de nuestras poblaciones sea más difícil aún quiero remitirlos a la población sorda que en nuestro país es bien grande es un grupo de personas bastante grande y es una comunidad muy cerrada también por los problemas de comunicación que tienen con la población promedio además hay que agregar las personas que no solo son sordas sino son sordos ciegos en donde se agrava todavía más los problemas de comunicación porque con el ESCO se ha solucionado en nuestro país la comunicación para las personas sordas pero cuando además de todo somos ciegos o son sordos y ciegos las personas tienen mayor problema de comunicación y los medios en sí no han definido pautas efectivas para cumplir con las leyes en materia de accesibilidad a la información hablamos de la comunicación como un derecho humano un derecho es irrenunciable cuando se dice que es un derecho humano y que todos y todas tenemos el acceso o debemos de tener el acceso a ese derecho yo remito la obligatoriedad que tienen los medios de comunicación o deberían de tener los medios de comunicación hacer una comunicación efectiva por ejemplo con las personas sordas canal 13 tiene en su planilla a una persona intérprete del ESCO que transmite que interpreta las noticias entiendo que algunas otras televisoras lo tienen pero no no en programas en vivo sino solamente en programas en los noticieros pregrabados esto conversando días atrás con personas de la comunidad sorda por ejemplo nos decían que ellos tenían serios problemas porque cuando pasaban un avance informativo de algún suceso importante como alguna alerta alguna cuestión tal vez de algún terremoto alguna inundación alguna cuestión de estas que son así de transmisión inmediata ellos nunca han tenido posibilidad de saber qué es lo que está sucediendo en la realidad y tienen que buscar comunicación escrita con la gente que les pueda ir informando nosotros estaríamos o estamos dispuestos a hacer una modificación en esas leyes definitivamente necesitamos incluir un criterio de accesibilidad a la información en la actual ley existente porque no obliga a las televisoras a tener una persona que pueda interpretar en el caso del ESCO tenemos serios problemas de ya esto es tal vez comunicación o acceso a la información en el caso de otras discapacidades las mismas personas ciegas tenemos problemas de acceso en algunas medios digitales porque tal vez son muy gráficos y no podemos con nuestros software que nos ayudan a interpretar por medio de audio las páginas o las cuestiones digitales hay algunas que son muy gráficas y eso no lo podemos accesar hemos venido tratando de promover un cambio en esta cuestión de la conciencia colectiva porque definitivamente necesitamos que las personas piensen en la accesibilidad como una idea preconcebida no como algo que está sobre la mesa nada más sino que hay que pensar accesiblemente cuando un diseñador hace un programa de software debería de pensar si esto lo podrá entender o leer una persona que no vea o si es un en el caso de ustedes que aquí sé que hay muchas personas que de pronto diseñan una videoconferencia por ejemplo o un audio audio conferencia más bien necesitan integrar algún tipo de subtitulado o algún tipo de traducción al ESCO para que las personas que no escuchan puedan accesar esa información creo que definitivamente el cambio desde nuestro desde nuestro colectivo es temático nosotros como personas ya individuales hemos venido luchando desde mucho tiempo atrás por posicionarnos de espacios en donde podamos luchar por nuestros derechos cuando el pase viene y se funda y empieza a trabajar por la discapacidad también fue se le podría llamar invadido por gente que no estaba completamente identificada con las causas de las personas con discapacidad y hemos sido abatidos un poco por toda la problemática que lleva la política tradicional pero si queremos definitivamente promover las ideas desde nuestro partido en donde veamos que la accesibilidad en todo aspecto debe de ser un medio para el acceso de las personas a la información para el acceso de las personas a las campañas políticas por ejemplo los compañeros que me antecedieron mencionaban toda una gama de criterios sobre el cual se debe de modificar en la comunicación en los medios de comunicación en las empresas que están encargadas de difundir la información pero nunca hicieron énfasis en que hay poblaciones que definitivamente están relegadas hasta de la información hasta de un derecho a informarse porque su capacidad física para llamarlo de alguna forma no les permite escuchar o no les permite ver o no les permite caminar entonces creo que definitivamente queremos que los medios de comunicación hay que hacer un cambio definitivo nosotros partidos pequeños no tenemos ninguna posibilidad de pagar campañas políticas en medios de comunicación masiva como Canal 7 o los canales de Repreter porque definitivamente tras de todo con el problema que se dio con los bonos de deuda política no tenemos ni siquiera acceso a pagar campañas políticas de esa forma o sea nos están cercenando un derecho a poder difundir nuestras ideas a partir de los medios de comunicación masivos y nos toca de la forma creo yo es la más efectiva pero también es la más fuerte que es caminar en las calles y llevar nuestra información a través de brochures o de información escrita a todas las personas en un trabajo de mano a mano que es lo que hemos venido haciendo creo que definitivamente necesitamos impulsar políticas que ayuden a difundir la cultura a través de los medios de comunicación tenemos riquezas increíbles en los cantones a los cuales pertenecemos todos en donde hay expresiones culturales sumamente interesantes y que no se pueden difundir al resto de la población porque no tenemos acceso a esos medios de comunicación de una forma social sin un costo tan elevado o sin costo les agradezco su atención y estamos a sus órdenes muchas gracias don adrián sobre todo también por respetar el tiempo no sé si alguien tiene alguna pregunta para don adrián allá atrás margarita buenas aló si yo quería preguntarle la diputada rita chávez la representante de fracción del pase ha utilizado su vestidura en múltiples ocasiones para buscar intimidar las campañas de información y sensibilización que ha realizado la colectiva por el derecho a decidir en materia de derechos sexuales y reproductivos en materia de sensibilización por los derechos de la población LGBT su fracción organizó una exposición además en la asamblea legislativa con fetos descuartizados y con información médicamente imprecisa sobre el tema de aborto yo quiero saber si la futura fracción del pase va a mantener esta postura de censura e invisibilización de los derechos humanos de las bueno inicio diciéndole que el pase su ideología es una ideología humanista por lo consiguiente el ser humano y creo que con esto le respondo el ser humano está por encima de cualquier cosa excepto de Dios o sea después de Dios lo principal debe de ser para el pase y para sus representantes el ser humano y todo lo que lo afecte o lo perjudique es por lo cual nosotros estaríamos luchando hay una segunda pregunta adelante mi pregunta va porque digamos cuando el partido salió uno piensa en un partido inclusivo digamos a grande escala es lo que uno piensa yo luego uno ve las noticias y como que dice bueno inclusivo como para las personas con cierto tipo de discapacidad toda la pregunta mía es ustedes si tuvieran que si yo le pregunto a usted qué tipo de partidos son dirían que es un partido conservador un partido que tal vez en la parte ideológica tiene más coincidencia tal vez con las ideologías de justo Orozco que también que tal vez con otro candidato entonces a mí sí me interesaría saber eso gracias bueno diríamos que la ideología humanista debería de ser en sí una ideología como de centro o sea ni de derecha ni de izquierda en el sentido de que definitivamente vuelvo a repetir se pone al ser humano como un todo aquí el problema tal vez sería que intervienen los criterios personales de las de obviamente los integrantes que nos han mal representado porque definitivamente por lo menos a mí como persona con discapacidad los señores diputados que tenemos en la asamblea legislativa no me representan ni me han representado se han abocado a temas que sí son importantes obviamente a nivel nacional pero que de pronto no vienen a defender a las personas por las cuales comillas ellos fueron nombrados entonces definitivamente yo diría que yo creo que con todo lo que para el país sea bueno y para el ser humano sea bueno definitivamente debería de tener la aprobación de nuestros en el caso de los diputados debería ser nuestra futura fracción entendería que tiene que trabajar por lo que al ser humano lo beneficie o lo favorezca o defenderlo en el caso de todo lo que lo perjudique o lo afecte muchas gracias don Adrián si no hay ninguna pregunta adicional agradecerle nuevamente por su tiempo e invitarlo a suscribir en el libro afuera la campaña de los 10 principios para un debate público necesario muy amable le agradecemos le agradecemos a don Adrián Fallas e invitamos al profesor este bueno y a la profesora Carolina Carazo también le agradecemos e invitamos a Marvin Amador profesor de la escuela de ciencia de la comunicación colectiva quien nos presentará a la señora Patricia Vega que es representante del candidato presidencial Rodolfo Pisa del partido Unidad Social Cristiana Buenas tardes doña Patricia me corresponde presentar a doña Patricia Vega quien es representante o se encuentra aquí representando al candidato Rodolfo Pisa doña Patricia es candidata la primera vicepresidencia del partido Unidad Social Cristiana ella es abogada y fue ministra de justicia le dejamos 15 minutos doña Patricia para que nos comparta sus posiciones respecto a las preguntas ok bueno buenas tardes agradezco al programa de libertad de expresión proledi la invitación a participar en este espacio don Rodolfo Pisa hubiera querido estar pero bueno en estos días estamos todos muy complicados y por compromisos previos pues no le fue posible estar aquí en esta ocasión vamos a analizar esto por partes este foro propone indagar sobre la visión de los candidatos presidenciales respecto al derecho a la comunicación para analizar un tema como este que nos ocupa debemos primero considerar el contenido del derecho a la comunicación en una sociedad democrática como la nuestra la comunicación es un proceso social que se encuentra en la base de cualquier grupo pues implica la interacción entre las personas no se trata solo de transmitir mensajes sino que cubre también el derecho a recibirlos es decir se trata de un flujo de información libre con un derecho de doble vía emitir y recibir el ordenamiento jurídico costa-uricense contiene ya este derecho fundamental porque está incorporado a través del artículo 19 de la declaración universal de derechos humanos expresamente dice todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión es importante aquí el tema del contenido de estas declaraciones porque también en la convención americana sobre derechos humanos dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión este derecho comprende la libertad de buscar recibir difundir los verbos son importantes en esto informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras ya sea oralmente por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección con esta normativa que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico cualquiera puede recurrir a nuestro sistema judicial para velar por sus derechos y estoy segura que serán protegidos como efectivamente ya se ha hecho lo que quiero aquí demostrar es que no se trata entonces de simples postulados letra muerta decimos los abogados sino de derechos que pueden deben y son efectivamente ejercidos por los ciudadanos como efectivamente lo ha sido en nuestro país y en ese sentido se ha pronunciado ya la sala constitucional en varias sentencias recientes y de antes en alguna cito más o menos que en el servicio de telecomunicaciones están involucrados otros dos derechos fundamentales el de la comunicación y el derecho a la información vemos a la sala dándole un lugar preponderante al derecho a la comunicación y en cuanto a estos derechos debe indicarse que a la luz de la sociedad de la información y del conocimiento actual el derecho de todas las personas de acceder y participar en la producción de la información y del conocimiento se vuelve una exigencia fundamental por ello tal acceso y tal participación deben estar garantizados a la totalidad de la población si bien son derechos relacionados con otros como la libertad de expresión la libertad de prensa estos derechos tienen una particularidad propia en ese sentido todas las entidades encargadas del servicio público de telecomunicaciones están en la obligación de respetar dichos derechos entonces como lo he dicho hasta el momento estamos claros que que el ordenamiento jurídico contempla el derecho a la comunicación pero va más allá aún pues contiene disposiciones como garantizar la efectiva operatividad del derecho porque como ha ocurrido en otros países el derecho a la comunicación se puede impedir dificultando el acceso a los medios físicos que lo materializan por tanto dice la norma no se puede restringir el derecho a la expresión por vías o medios indirectos tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel evitando así la publicación de periódicos de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualquier otro medio encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones entonces estamos claros que el derecho a la comunicación está en nuestro ordenamiento y que se va más allá en cuanto a hacerlo posible prohibiendo la limitación de su efectiva manifestación entonces si por la jerarquía de las normas jurídicas el derecho a la comunicación está plenamente incorporado en nuestro ordenamiento y además ha sido tratado ampliamente por nuestra jurisprudencia considero que es redundante decir que se incorporará algo que ya está incorporado no veo la lógica de un planteamiento en ese sentido aquí me refiero a algunas preguntas que nos mandaron en su momento bueno más allá de la hoy importancia de su reconocimiento a favor de las personas por su sola condición de seres humanos es importante que nuestro ordenamiento reconozca como en efecto lo hace el derecho a la comunicación no sólo para que el individuo pueda realizar se pueda realizar en toda su dimensión como individuo particular y único sino a su efectivo ejercicio debe considerarse fundamental para el correcto funcionamiento del sistema político y ahí la importancia y para asegurar el régimen democrático en que vivimos sólo quien puede comunicar libremente su pensamiento vive en democracia y sólo quien tiene la posibilidad de percibir las distintas opiniones de los demás puede asegurarse de encontrar con certeza los límites de sus libertades para no afectar quienes tanto derecho tienen como él a esa libertad entonces estamos en que el derecho a la comunicación no solamente implica un derecho a que las personas sean receptoras de información como equivocadamente se puede llegar a interpretar sino que implica el derecho a todos a ser emisores de la información que llega a los demás pero sin embargo tampoco debe confundirse ese derecho como tal bien algunas personas lo hacen con la existencia de un derecho humano a la propiedad o titularidad de los medios de difusión masivos de las ideas sino el ejercicio del derecho que está asociado a la prohibición de que se coarte la legítima libertad de expresión a través de cualquiera de esos medios no estamos hablando aquí de un tema de empresa privada pura y simple sino del ejercicio de un derecho de libertad de expresión y su titular no no se puede sentir intimidado ante un poder del estado la comunicación puede realizarse a través de cualquier medio de expresión ya sea a través de la radio difusión abierta la cual involucra en su totalidad radio y televisión tan solo el 1% del espectro radioeléctrico o por cualquier otra vía incluyendo las expresiones artísticas las cuales pueden ser muy poderosas herramientas de comunicación la ley de radio vigente ha permitido el desarrollo democrático de un sector que solo en radio según información de la SUTEL permite en la actualidad la operación de más de 148 estaciones de radio esta ley fue derogada al fue reformada perdón al derogar la ley de telecomunicaciones varios de sus artículos no obstante consideramos que esta ley es funcional y que ha cumplido sus objetivos y puede seguirlo haciendo no por antigua es inservible toda legislación siempre es susceptible a perfeccionarse en eso estamos claros pero la estructura de la ley de radio aunque para algunas pueda parecer obsoleta contiene los elementos y mecanismos jurídicos básicos suficientes para que los recientes reforzamientos a través de la ley general de telecomunicaciones y sus reglamentaciones presenten un marco adecuado para la regulación del sector y todo ello por supuesto sin perjuicio de diseñar las mejoras que correspondan fundamentalmente el tema del cuantum del impuesto asociado al otorgamiento de las concesiones creemos también que ha faltado eficiencia en la aplicación de la ley de manera que estaríamos más ante un problema de gestión inadecuada que de insuficiencia de ley considero sí que la administración del espectro radioeléctrico es un tema de interés nacional del mayor nivel pues implica hasta la seguridad nacional ha sido esta administración ha sido deficitaria pues desde la vigilancia sobre el adecuado uso de las frecuencias la administración de estas de una forma transparente y un registro adecuado que pueda brindar información oportuna son definitivamente muchas oportunidades de mejora que podemos ver en este campo en un reciente informe de la Procuraduría General se señalaron varios de estos problemas y considero que se requiere una propia atención de los responsables de manera que pueda haber más transparencia y claridad abriendo los procedimientos administrativos si se detectan incumplimientos a la normativa en cuanto a la necesidad de dictar políticas para promover la producción y difusión de contenidos nacionales de radio y televisión que aseguren una mayor diversidad y pluralidad de las expresiones culturales me parece que esto va más por el lado de la calidad de promover la calidad de estas expresiones culturales por lo que definitivamente vale pensar en estímulos para procurar la mejora de los contenidos de producción de manera tal que estemos frente a buenos productos que puedan ser aceptados como deseables para ser transmitidos ha habido programas para fomentar la cultura nacional pero es claro que debemos proponer mayores esfuerzos y recursos para lograrlo incentivar la producción premiando la calidad e incentivar la difusión haciendo competitivos los productos en el mercado publicitario creo que es la forma de dar este estímulo es necesario crear cultura nacional de consumo de la producción doméstica y esto es un gran trabajo a largo plazo definitivamente esperamos y estaremos anuentes desde la casa presidencial a trabajar en propuestas y posibilidades de estimular la producción nacional creo que es un tema que requiere atención muchas gracias gracias doña patricia abrimos ahora entonces un espacio de preguntas para concederle a doña patricia cinco minutos para que nos ayude a responder las consultas empezamos ¿quién nos ayuda con el micrófono? gracias buenas tardes muchas gracias habló usted de la ley de radio de 1954 diciendo que no era necesariamente conveniente o necesario derogarla y tener una nueva ley de medios significa eso que su partido estaría está de acuerdo con el monto visible que pagan quienes hacen usufructo del espectro radioeléctrico los montos que se establece en esa ley que todavía están pagando dos mil dos mil tres mil no más no más de cinco mil colones cuando ganan cien mil millones de colones por año don Rodolfo Pisa ha dicho que él no está a favor de una reforma fiscal pero que sí estaría anuente a revisar rubro por rubro entonces la pregunta es si ese podría ser un rubro de actualización de ese impuesto o de ese monto que pagan por el uso del espectro radioeléctrico creo que no me pusiste atención porque lo dije lo dije claramente que y espérate para buscarlo por aquí que definitivamente la ley podría mejorarse en ciertos aspectos uno de los cuales era el tema de los impuestos que se cobran por ejemplo y definitivamente no podemos o sea obviamente temas como esos deberían incluso escalarse de manera que no tuviéramos que estar modificando la ley eso pasa mucho en la legislación nuestra en su momento cuando la promulgaron se ponían los montos fijos y eso se convierte ahora en cosas absolutamente imprácticas irresibles por supuesto que eso se puede modificar y casi ponerlo en términos de salarios base que es la nueva forma de mantener eso siempre actualizado es que usted lo dijo en términos de podría mejorarse y ahora diciendo puede modificarse la pregunta es si habría un compromiso para hacerlo o sea porque no ha habido compromiso en los últimos cuatro años en ese tema me parece que por supuesto que sí no sé si les parece doña Patricia y hacemos una ronda de preguntas y luego le damos el espacio a doña Patricia para que nos responda en conjunto todas las consultas sí Sebastián Furnier de OndaOnet.com que estamos transmitiendo la actividad también a mí me preocupa un tema y es que precisamente la última administración en la cual su partido estuvo en el poder que fue la de don Abel Pacheco fue la que aprobó la actual ley de telecomunicaciones y la que precisamente puso en esa ley de telecomunicaciones uno que la ley de radio se dejaba tal cual excepto todos los artículos que medio regulaban la radio los derogó esa fue aprobada por su partido y además esa misma ley de telecomunicaciones fue la misma que mantuvo los montos que mantuvo las emisoras tal cual y que simplemente digamos como que acomodó la ley para poder permitir que se incluyeran las emisoras las telefónicas privadas digamos en el mercado costarricense fue prácticamente eso lo que pasó perdón el plan de regulación del espectro radioeléctrico el plan nacional de distribución de frecuencias fue lo que hizo no tocó lo de las telefónicas más bien fue la que mantuvo el status quo y además creó un desastre en la televisión digital porque dijo que las televisoras usaran el estándar que quisieran todas adoptaron el estándar estadounidense todos compramos durante años televisores ATSC y luego se cambió el estándar al brasileño y todos los teles ATSC ahora no van a servir entonces si ha habido digamos una ley implementada por su partido que tiene estas falencias tan grandes ¿verdad? ¿cómo podríamos esperar digamos que esta vez iba a ser diferente? esa es mi pregunta ah bueno perdón que no puedo decir la mía va por la diferencia que usted hizo del derecho a la comunicación que no necesariamente es ser propietario de medios pero cuando los medios tradicionales no ofrecen los espacios y realmente no es que no los ofrecen los bloquean digamos a pesar de que las personas paguen los precios que se piden o lo que sea entonces ¿cómo se hace para que todas las personas puedan cumplir con su derecho a comunicar si no hay espacios? o sea tendrían que crearlos entonces si se hace esa diferencia ideológica de que no es ser propietarios de medios significa que ustedes no están apoyando el impulsar radios comunitarias el impulsar televisiones comunitarias o vea ya puedo contestar vamos a ver si hay alguna otra pregunta ahora si doña patricia ok bueno con respecto a la primera este pregunta efectivamente en el caso del espectro radioeléctrico conviven la ley de telecomunicaciones y la ley de radio parte de los artículos de la ley fueron derogados por la ley de telecomunicaciones este y lo que yo dije es que la estructura que está contenida en la ley de radio es funcional o sea puede funcionar para regular la materia el tema y eso va un poco con lo que plantea esta muchacha lo que sí hay que revisar es la bueno a la ley de comunicaciones le corresponde el planeamiento la administración y el control lo que sí hay que revisar es la forma en que se ha administrado el tema o sea ahí sí porque si hay frecuencias inutilizadas frecuencias bueno tantas cosas que habría que probar que suceden verdad que definitivamente el órgano estatal está en la obligación lo dije también en el comentario anterior de abrir los procedimientos y cancelar las concesiones que correspondan o sea hay que poner orden en el asunto las armas o los instrumentos para hacerlo existen el asunto es que no se hace como muchas cosas en este país no es la ley lo que falta y no se trata de seguir llenándonos de leyes que muchas veces resultan imprácticas porque no se pueden ejecutar se trata de hacer lo que la ley dispone y yo pienso que a veces es una mala estrategia y esto ocurre en muchos temas todo lo quieren resolver modificando leyes entonces se duran mucho tiempo en poder hacer funcionar las cosas de la manera que se requiere en este caso la posición nuestra es esa se puede se puede trabajar con una mejora de la gestión con lo que perfeccionando si la legislación como hablábamos ahora en varios aspectos pero es un instrumento funcional muy bien muchas gracias doña Patricia le agradecemos su participación su disposición le invitamos a que firme el libro con los 10 principios y cerraríamos por aquí con la participación de doña Patricia muchas gracias también le agradecemos al profesor Marvin Amador de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva le pido a doña Giselle Bosa que nos dé una información importante ¿Marvin? ¿sí? 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 ok seguimos entonces con el último el último de los representantes de partidos que es el señor Juan Carlos Mendoza entonces le pido por favor que pase a la mesa voy a acompañarlo yo la presentación la presentación la presentación ¿me da su chance? Juan Carlos Mendoza es politólogo expresidente de la Asamblea Legislativa y actual diputado de la República en esta ocasión nos acompaña para representar al candidato presidencial Luis Guillermo Solís vamos a seguir el mismo orden que hemos seguido con todos los representantes o los candidatos a la presidencia ¿verdad? tiene 15 minutos de presentación y tendremos 5 minutos para hacer un diálogo con el auditorio bueno muy buenas tardes casi noches un gusto estar con ustedes con quienes pues han seguido este debate también a través de la transmisión que está haciendo Don Donet tuve la oportunidad antes de venir de estar siguiendo algunas de las intervenciones que se estaban haciendo y bueno lo primero que quería hacer era realmente extenderles el saludo del candidato al Partido de Acción Ciudadana a los Guillermo Solís y las disculpas por no poder estar directamente acá me pidió pues que compartiera algunas de las siguientes ideas con ustedes y bueno voy a empezar diciendo mientras arreglamos lo del proyector y empecemos por el tema de la comunicación como como derecho humano decía mi antecesora que no es necesario establecer este eso porque ya existe jurisprudencia y lo mismo se podría decir del derecho humano al agua que tampoco está en la constitución política aunque hay jurisprudencia que lo garantiza de distintas formas bueno yo creo que si es necesario incorporarlo en la constitución política y fue así como la fracción de Acción Ciudadana impulsó un proyecto de reforma constitucional donde se establece claramente la incorporación del derecho a la comunicación en la constitución política y el acceso a banda ancha también de la misma creemos que es necesario el acceso a banda ancha perdón en internet si se da esta reforma constitucional que ya he tenido un par de lecturas seríamos el primer país en el mundo en establecer eso si bien en países escandinavos se ha establecido el tema a nivel legal nunca ha sido establecido a nivel constitucional creemos que es hora de que se escuchen voces plurales en este país en materia de toda la ciudadanía y que tengan esa capacidad de comunicación vemos que la falta de pluralidad en la información es un serio obstáculo para el funcionamiento de la democracia o sea el tema del derecho a la comunicación cada vez se hace más como requisito para poder ejercer otros derechos podemos acaso ejercer derechos políticos si no tenemos derecho a la comunicación o podemos acaso ejercer derechos económicos de distintas índoles si no se tienen acceso al derecho a la comunicación así como el derecho a la vida siempre se ha dicho entre la doctrina de derechos humanos que es un un derecho que permite acceder a otros bueno cada vez más el derecho a la comunicación en este mundo implica esa posibilidad de hacer efectivos otros derechos y creo que así se tiene que analizar desde el punto de vista constitucional entonces desde el partido de acción ciudadana hay un compromiso absoluto y ya demostrado con el impulso de este proyecto para incorporar el derecho humano a la comunicación en la constitución política y bueno sé que muchos de ustedes son estudiantes también de comunicación así que no vamos a entrar en muchos temas teóricos sino vamos a ir directamente algunas propuestas concretas que estamos manejando en el tema y como les decía el proyecto es el 18.172 de reforma constitucional nos parece que hay que mantener en materia de internet el principio que se ha guardado hasta el momento por parte del gobierno pero que hay que enfatizarlo de mantener ese principio de la neutralidad de la red nos parece que en materia de internet es fundamental realmente darle usos a los recursos de Fonatel para universalizar el acceso a banda ancha e internet son recursos que ustedes saben pues con la apertura de las telecomunicaciones se generaron por la venta de las concesiones del espectro radioeléctrico para bandas celulares recursos sumamente importantes también hay un aporte que tienen que hacer las distintas empresas bueno eso viene acumulándose y no se ha puesto en ejecución ese dinero hay que utilizarlo y hay que garantizar el acceso a banda ancha hacerlo efectivo voy a ir alrededor de distintos temas y voy a tratar de ir rápido también para tener más espacio para las preguntas creemos que tenemos que avanzar hacia un gobierno abierto y para eso estamos trabajando en este momento en la ley de acceso a la información pública donde se desarrolle todo lo que es el acceso a la información que se genera desde el estado y se defina también límites y alcances de lo que es el secreto de estado ustedes recordarán la discusión hace pocos meses sobre la ley mordaza bueno fue una reforma a esa ley que estuvimos impulsando especialmente la fracción de acción ciudadana en la asamblea legislativa donde estábamos evitando pues que existieran una serie de delitos tanto para los periodistas como para la ciudadanía en lo que es el difundir cierto tipo de información bueno eso era si se quiere una actitud defensiva creemos que tenemos que ir a la ofensiva y tener una ley de transparencia y acceso efectivo a la información algunos dicen ah no ya existe múltiple jurisprudencia de la sala constitucional sobre el tema bueno existe para la persona que utiliza el mecanismo constitucional pero no existen en estos momentos protocolos claros para que la ciudadanía cualquiera de ustedes pueda acceder a un portal por ejemplo común del estado y acceder a la información de una forma que sea oportuna que sea pertinente que realmente tenga ciertas características que en este momento realmente lo vemos solo entran a la página de la asamblea legislativa es una página poco amigable a pesar de que tiene n cantidad de información y que puede ser muy relevante para la ciudadanía creemos que dentro del tema del gobierno abierto pues también hay que manejar ciertos principios interoperabilidad estándares abiertos y no depender de proveedores únicos en general en el estado visualizamos un estado que se comunique que se hable que pueda realmente a nivel digital generarse una comunicación efectiva en el estado y es que la primera gran comunicación que vemos es entre las mismas instituciones del gobierno ¿verdad? y es un tema que hay que atender y que realmente podría cambiar totalmente la relación que se da desde el estado con la ciudadanía evidentemente contratos que permitan que se puedan sustituir a los proveedores de distintos servicios y no crear dependencias de por vida con quien le instaló a una empresa un software determinado o una institución pública nos parece también que es necesario como les decía pues tener un portal de transparencia y rendición de cuentas de todo el estado donde pueda realmente haber un direccionamiento una orientación a la ciudadanía que esté interesada en interactuar con las distintas instituciones y empresas estatales y definitivamente hay que unificar en un solo sistema de compras y este tener en todo este proceso especial consideración por la población pues que no tiene acceso a internet hay que pensar cómo se va también a atender a esa población y a pueblos indígenas también para hacer y a otras poblaciones para hacer realmente accesible la forma en que se presenta la información desde el estado y pasamos a otro tema que es el tema de libertad de expresión y aquí me atrevo a hacer una afirmación la libertad de expresión pasa necesariamente por el acceso al espectro radioeléctrico normalmente se habla de libertad de expresión sobre si los periodistas están siendo perseguidos y todo ese tema bueno nosotros queremos plantear que la libertad de expresión pasa necesariamente por ese acceso al espectro radioeléctrico y pasa por esta discusión que se está empezando a dar en el país y que creemos que definitivamente se tiene que subir el perfil de esta discusión el tema de cobrar cánones justos y actualizados por el uso del espectro es parte del tema y garantizar que los concesionarios no dejen frecuencias sin usar o si no las van a perder creemos que las frecuencias son para utilizarlas es un recurso natural escaso y por lo tanto se tiene que administrar de forma adecuada insistimos y bueno ya hablé un poco del tema de otras reformas para proteger a los ciudadanos que actúan de buena fe en defensa del interés público y la regulación del secreto de estado hay que definitivamente eliminar más bien inhibir perdón eliminar ese peligro de inhibir la discusión de asuntos relevantes para la colectividad que es un peligro que se puede dar cuando hay persecución sobre ciertas tesis o ciertas discusiones que no se quieren que se den en espacios de comunicación ciudadana tener claro pues todo el tema de los delitos contra el honor y cómo se puede regular adecuadamente para que ninguna persona sea condenada a menos que se demuestre pues que se han dado afirmaciones hechas con temerario desprecio de la verdad o conocimiento de su falsedad y es necesario realmente promover el control ciudadano sobre el estado y sobre los gobernantes y eso se tiene que impulsar y regular en todo lo que es el proceso de digitalización creemos necesario modificar hemos seguido con atención cómo se ha conformado la comisión de televisión digital las discusiones pertinentes que ha dado la universidad de Costa Rica en ese proceso pero creemos que es necesario incorporar a esa comisión a organizaciones que tengan representación con voz y voto donde haya comunicación alternativa donde haya espacios de medios de comunicación locales donde haya la diversidad también de la sociedad representada en esos espacios y podamos entonces dar esa otra discusión sobre cómo se puede aprovechar esa digitalización para llevar pluralidad a los medios de comunicación en Costa Rica la necesidad de la creación de un observatorio estatal de los medios de comunicación conformado como un espacio multisectorial y plural nos parece definitivamente que se requiere una nueva ley de radiodifusión sonora y televisiva que promueva la participación la equidad y la mayor representación de la ciudadanía en los medios de comunicación eso pasa como les decía antes con algunos temas relativos al espectro radioeléctrico pero pasa por una regulación también por una regulación estricta a las prácticas monopólicas y oligopólicas del sector de radiodifusión y medios escritos es evidente que se ha venido dando una concentración de los medios de comunicación y es un tema que hay que atender para garantizar esa pluralidad que es el objetivo a lograr y creemos que es necesario la reserva de un porcentaje del espectro radioeléctrico para fines sociales educativos culturales y comunitarios introducir en ese mismo sentido radios comunitarios y otros espacios sin fines de lucro también entendiendo que la comunicación no es una mercancía es un derecho y a partir de esa diferencia y está bien que haya todos los espacios de mercado también en la comunicación esto nuestra propuesta en ningún sentido va a estrechar a ese sector sino pero sí ampliar ese espectro que existe esas posibilidades que existen a otros sectores que definitivamente no han tenido la posibilidad de acceder al mismo y mencioné ya el tema de la actualización de los cánones nos parece en otros en otro orden de ideas este necesario una política pública para incentivar la producción nacional de alta calidad crítica de carácter cultural y educativa tanto en radio como en televisión que es necesario pues promover esa diversificación también de lo que son la generación de contenidos creemos que el estado debe pasar de ser un estado que promueva que existan consumidores de medios a un estado que realmente promueva que haya productores de contenidos en los distintos espacios que hay en la sociedad costarricense sin duda el SINART debe jugar un papel fundamental y nos parece importante convertirlo en un sistema de radiodifusión pública y pluralista con calidad y que tenga absoluta independencia editorial del gobierno central y que no dependa por tanto de los cambios que se dan a nivel del poder ejecutivo y creemos también muy necesario creemos que el país tiene un gran potencial en materia audiovisual cada vez lo vemos desarrollarse más pero bueno eso requiere apoyos a una nueva ley de cine pues que fortalezca tanto al centro de cine como a las distintas instancias independientes que se vienen gestando y que existe un fondo de ayuda económica estatal para todo lo que es la producción audiovisual en este país y la necesidad también de establecer cuotas para las producciones nacionales en radio en televisión y también en otros espacios que se den en el futuro esa sería la presentación y abierto cualquier pregunta muchas gracias a Juan Carlos Mendoza representante del partido de acción ciudadana abrimos entonces el periodo de preguntas cinco minutos barbie buenas tardes mi pregunta sería más que todo digamos hemos hablado con varios de los que han expuesto hoy acerca de la concentración de medios en poca mano digamos entonces ¿cuál sería la forma o por dónde puede ir digamos la negociación de eso digamos porque sabemos que hay mucho interés digamos financiero y va a ser un tema muy difícil de tratar entonces ¿cuál sería la propuesta para manejar ese tema de muchos medios en poca mano? Recibimos otras preguntas para que después Juan Carlos haga la responda ¿alguna otra pregunta? Carolina Bueno yo debo decirle que quedo muy satisfecha con su presentación y sus propuestas pero quería preguntarle a propósito de la nueva ley de radiodifusión si ha habido algún avance pareciera que hay un gran compromiso del partido de acción ciudadana si ha habido un avance en esta legislatura en ese sentido Compañero de la Onda Unet Buenas Sebastián Furnier de Onda Unet muchas gracias por sintonizarnos don Juan Carlos quisiera consultarle bueno el PAC ya lleva tres legislaturas de tener una presencia importante digamos en la asamblea ¿por qué todavía no se ha presentado digamos una propuesta por parte del partido en el tema de la comunicación y en qué proceso está esa construcción pues para poder este digamos generar una propuesta de parte del partido en este tema ya concreta ¿verdad? muchas gracias mucho gusto ¿alguna otra? don Juan Carlos entonces por favor bueno este tal vez voy a empezar por las últimas dos que y voy a procurar unirlos que es el tema bueno de la propuesta el partido de acción ciudadana bueno también creo que hay que establecer el contexto político digamos que se ha dado del 2002 en que inicia el partido de acción ciudadana a la fecha y hasta el momento digamos yo creo que en toda esta discusión no hemos estado a la ofensiva hemos estado totalmente en una posición más bien de resistencia en el 2002 pues entre el partido de acción ciudadana la arena política y lo que genera es bueno rompe con el bipartidismo entramos en una era de multipartidismo y este la correlación de fuerzas en ese momento todavía tenían una preeminencia muy fuerte el bipartidismo de liberación nacional y la unidad donde estas discusiones definitivamente no eran el centro de atención desde el 2003 se empieza a negociar el TLC con los Estados Unidos y se empieza a dar toda la discusión este más bien sobre la apertura en ese caso de las telecomunicaciones toda una discusión que se da sobre estos temas pero en el sentido de más mercado en todo en todo ese campo y las posiciones que hubo que tener diría yo desde el 2003 hasta el 2010 prácticamente este en esas dos legislaturas fueron totalmente de pues hacer planteamientos sobre un modelo que se estaba planteando resistir una propuesta de modelo que se estaba planteando definitivamente no existía una correlación de fuerzas favorable para el tema en esta legislatura la correlación de fuerzas tampoco es que haya cambiado muchísimo digamos como fracción hay una disminución de diputados pero también vemos que la discusión que es esta discusión por ejemplo de una ley de medios yo creo que no es una discusión de un partido es una discusión que hay que dar desde los partidos políticos pero hay que dar y yo celebro por ejemplo que la universidad de costa rica ha sido creo la que ha venido planteando esa discusión en el ámbito en el ámbito nacional pero creo que nos falta mucho camino por recorrer porque hay que tener claro que aquí los intereses como bien lo planteaba este la primera pregunta este existe una concentración de poder de que tiende a ser poder político poder económico y en este caso poder mediático que hace que hay que prepararse bien para dar esta discusión y para hacer las propuestas concretas yo creo que en este caso no hemos estado ausentes de propuestas en el campo como les conté en la exposición hemos tenido desde posiciones propositivas como la reforma constitucional para garantizar el derecho a la comunicación como posiciones de evitar que proyectos o lograr que proyectos como la reforma a la ley Mordaza se aprueben en esta legislatura y la propuesta sobre una ley de medios creo que se tiene que construir también más ampliamente tanto la propuesta formal del cuerpo legal pero sobre todo la estrategia política para poder avanzar en esa en esa discusión que no es fácil es una discusión de que en el tanto enfrentará digamos distintas oposiciones y distintos poderes es necesario pues hacerlo estratégicamente y creo que hay que todavía que levantarle mucho más el perfil a esa a esa discusión y eso entonces pasa también bueno por la pregunta de cómo se puede tratar el tema de la concentración de los medios yo creo que algunos de los elementos que hay que incorporar bueno aprovechar como no se ha hecho el tema de la digitalización para poder garantizar algunos espacios digamos con esa compresión del espectro garantizar que los espacios que se liberan puedan ser utilizados valorar técnicamente dentro del espectro radioeléctrico si pueden quedar algunas bandas que se utilicen también para esos fines y realmente regular adecuadamente bueno los anchos de banda que se están concesionando a los distintos usos que se están dando y cómo se puede optimizar esa utilización y creo que es necesario bueno también el valorar cómo se puede desde el Estado pues promover esa generación de contenidos en los distintos medios que hay sean este radio sea audiovisual sea cualquier forma de producción hay que yo creo que también cada vez enseñarle a la ciudadanía más cómo generar contenidos cómo comunicarse el tema del acceso a banda ancha me parece que es crucial pero no es sólo el acceso a la banda ancha sino también los usos estratégicos que se le dé a ese recurso y para eso también hay un proceso creo de formación ciudadana que dar pero en lo que es la ley propiamente que hay que impulsar creo que pasa también por definir pues esos usos del espectro como planteaba esa necesidad de que se utilice el espectro de que no hayan espacios del espectro vacíos sin contenidos y definitivamente también pues el tema de las tarifas que se establezcan y cómo se cobre adecuadamente por el uso del mismo pero fuera del espectro radioeléctrico en todos los digamos en todos los los medios que se pueden dar a través de internet yo creo que insisto fuera de la conectividad hay todo un tema en lo que es el desarrollo de capacidades y el apoyo a iniciativas que no que son complejas verdad y que creo que el estado si algo se debe preocupar es por incentivar esa pluralidad en la generación de contenidos le agradecemos a Juan Carlos Mendoza la presentación y invito a la coordinadora de Proledi para que nos dé unas palabras para decirle perdón Juan Carlos también le invitamos como el resto de los representantes de los partidos a que adhiera a los 10 principios para el debate necesario que estamos impulsando desde Proledi en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva decirle a todos y a todas queríamos aclarar que también invitamos al partido Movimiento Libertario Don Otto Guevara se excusó y nos dijo que nos enviaría un representante inicialmente Don Antonio García Alexandre pero pues no contamos con la confirmación y la participación y asistencia la universidad cumplió en esto con el interés de darle participación a todas las representaciones políticas y escuchar desde luego todos los puntos de vista que hay alrededor de este tema así que les agradecemos a todos y a todas en nombre del programa de libertad de expresión derecho a la información y opinión pública y la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica es un tema sin duda que va a requerir durante los próximos meses una amplia discusión pública y desde luego avanzar hacia una ciudadanía comunicativa más fortalecida en este país así que muchas gracias buenas noches y a las radios de la Universidad de Costa Rica gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.